¡Familia, ya arrancamos! ¡Empieza aquí, guerreros! ¡Cobras versus leones! ¡Pero qué bonito suena eso, no Cris? ¡Qué belleza! Bienvenidos a la hora de la gozadera. ¿Cómo estás de hermosa hoy? La que de amarillo se viste, a su belleza se atiene. Y deberías vestirte todos los días de amarillo porque qué cosa tan loca. Bueno, pero que no crean los leones, que me vestí de amarillo por los leones. Por supuesto, ella sabe, ella es fan de los leones en el fondo. No, 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 estoy de amarillo porque hoy juega nuestra selección Colombia y desde ya los apoyo. Bueno, a las nueve en punto, todos pendientes por ahora aquí en Guerrero porque hay muchas cosas que se definirán, Cris. ¡Uepa! ¡Eso, Pachito! ¡Que viva Colombia! Tenemos nuestro corazón con la tricolor, pero bueno, estamos ya concentrados en las dos horas de la verdadera gozadera. Antes, como un abreboca, José, de lo que va a pasar más adelante. Y vamos a tener hoy dos supercircuitos. Así es, el de, ¿qué quedó en pausa? 40 puntos y el de 50 puntos del día de hoy. Estamos muy felices, pero creo que hay algo que no te va a gustar a ti tanto y es que me reuní con mis leones, ¿sabes? Y tenemos una observación bien seria sobre el circuito de ayer de los 40 puntos. Los leones quejándose, no. Para que veas, no es que ya los tengo igual, ya, como las cobras, nos vamos así, vámonos así. Muy atentos a que se cumplan las normas. Ay, sí, como las cobras. Oh, ya, sí, no, ya. Pero bueno, dejemos que los leones más adelante nos digan qué queja tienen por ahí. Por ahora, juguemos porque a continuación, José, viene el juego de la palabra mágica. Cami, ¿cuál es esa palabra? ¡Vai Pro! ¡Vai Pro! ¡Vai Pro! ¡Alucia esto que se llama! ¡Vai Pro! ¡Catero Loco! En versión original. ¡Sí! ¡Qué belleza! Es que nos había tocado que caían en colchonetica ahora a la piscina, madre mía. Así es, más rico y más divertido. ¿Quiénes son los primeros? Yo creo que ese es Pantera. Ahí medio se le sale el pelo por el casco. Ese es Seville y Pantera, sí, señor. Bueno, atentos a la palabra mágica. ¡En tres, dos, uno! ¡Vai Pro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Se llevaron la chiquita! ¡Niguno, ninguno! ¡Niguno, ninguno! ¡Toca la campana! ¡No! ¡Ya no! ¡Pum! ¡No hay punto para nadie! ¡Ah, no! ¡Ronda desierta! ¡Tiene que tocarla en el aire! ¡Tiene que ser en el salto! ¡Ah, no! ¡Les faltó Vaipro! Eso iba a decir yo, si tomaron Vaipro, llegarán a esa campana, pero por supuesto. Miren la bajada, el deslizadero, el rodadero loco, apenas para arrancar este día. Los saludamos a todos. Miren, les faltó nada que hacer. Y lo peor es que, o lo mejor más bien, la piscina está helada. ¡Ay, ay, ay! ¡Nueva ronda preparadas! A ver, señoritas, ¿quién está por ahí acomodándose? Creo que es Vanese Dayan, sí. Sí, ya, ya, con todas. Vamos, Vanese. Escucha la palabra mágica en tres, dos, uno. ¡Vapro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Punto para las cobras! ¡Qué maravilloso salto el que dio Dayan! Vanese iba sufriendo desde la caída pensando en la piscina. La piscina gritando pensando en el frío que le esperaba, sí. Ahí está el frío, que está fría, pero fría. ¡Ay, ay, ay! Se les enfría hasta la tibia, vean eso. Buen brinco, llegan, se lanza. Claro, ya, ya alcanzó. Se apoderó del camino y tocó esa campana. Mucho va, pero, Guerreros, familia, los saludamos. ¡Ya arrancó, Guerreros! ¡Preparados! ¡Nos fuimos! Ahí veo a Thor y a... ¡Ian, Ian! ¡Ian! En tres, dos, uno... ¡Vapro! ¡Vamos, Ian! ¡Vamos, Ian! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que fue? Creo que fue Thor. ¡Volta para las cobras! ¡Sí, señor! No se torció, llegó a la campana. José, ¿te imaginas la cantidad de niños que nos están viendo a esta hora y jóvenes que quisieran pegarse esta deslizada? ¡Ay, qué delicia! ¡Claro que sí! Con lanzamiento a piscina y todo. ¡Qué rico! Buen plan. Y sobre todo, familia, que Vapro es la proteína de suero más limpia del mercado. Sin grasa, sin carbohidratos y sin azúcares adicionados. Buen campanazo cayó como tortilla al agua. Y ahí tienen que seguir. Vamos a ver, rodadero loco. ¡Preparada! Se me asustaron. ¿Quién está llorando ahí? Grande y Kevin. ¡Preparados! En tres, dos, cuatro. Aquí hubiera dicho Shalom. ¡Ay, ay, ay! ¡Punto para las cobras! ¡No! Seguimos sumando. Seguimos sumando porque yo, José, sí, me fui juiciosita antes de que comenzara el programa y a cada uno de mis chicos, de mis guerreros, les di Vipro. Eso veo, Cris. Sí, sí, sí. Miren ahí la curva. Sale, se apoya. Ay, ay, ay. Alcanzó a tocar lo mejor. Y a Kevin sí lo echaron, pero al agua. Ay, ay, ay. A ver, a ver. Prepárense. Vamos a ver si logramos unita. Leones, ¿qué pasa? Wakanda y Mateo. En tres, dos, uno. ¡Vipro! Se va soltando, va deslizando. ¡No! Ninguno se les olvidó levantar la mano. Ay, que está fría, que está fría. Nada que hacer, pero familia, atentos, porque Vipro es ideal para personas que desean lucir un cuerpo atlético y definido como el de nuestros guerreros. Y ahí en esto se le ve, vean, perfecto, saliendo, pero no tocaron la campana. Ay, ay, ay. Para tocar, darles Vipro. Buen chapuzón, buen chapuzón. El Vipro ideal. El Vipro es lo que necesitan nuestros guerreros y lo que toman nuestros guerreros. Que se vayan preparando en casa. Bienvenidos los que llegan. El programa de hoy promete. Mira, Cami, yo se los dije. Les di Vipro antes de comenzar el programa. Y aquí los estoy ya completando ya con la fórmula. Lo que les falta. Ya, pues, wacca, pero ya, ¿no? Wakanda se bajó el termo. No, pero... Pero era para compartir. Era para el equipo, hermano. Y eso se supone que se entrega esa al final, ¿no? Es que les gusta mucho. El sabor es delicioso también. Sí, es delicioso. Aparte de que los nutre, el sabor es muy rico. Ya yo lo probé y es una delicia, la verdad. Correcto. Volvemos con Pantera y Tevi. Ey, métele, Tevi. Vamos en tres. Dos. Uno. Vipro. Ahí va saliendo. Tienes que meterle. Eso. Punto para Leones. Bien, Tevi, grande. Bien. León, bueno, uno, uno. Vamos, chicos, creo que hay que meter un poquito de hombro ahí en el rodadero, Vane. Para ganar posición y lograr llegar a la campana. Claro, vean ahí, saliendo, pero nada. Vipro es perfecta en procesos de ganancia y definición muscular, acompañado de un plan nutricional. Consulta tu nutricionista. Vipro en Guerreros. Sí, señor. Y aquí continuamos con otra ronda ahora de mujeres. Revancha entre Dayan y Vanessa. Preparadas. Vamos, Vane. Tres. Dos. Uno. A ver, a ver. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Punto! No te creo. ¡Punto para Leones! Eso. Se le olvidó la palabra mágica. Iba a decirse la impreciso. Se fue. ¡Ay, ay, ay! Era Vipro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no puede ser, ya, ya! ¡Ay, ay, ay! No me dejó. Bueno, Ian, estamos a una, Ian, de empatar. Vamos. ¡Ay, ay, ay! Tenía que estar. Ayer le pasó con el ponquetazo y hoy con Vipro. Otra ronda. Prepárense. Vamos a ver cómo lo hacen. Preparados en tres. Dos. Uno. ¡Pueblo! ¡Vamos, Ian! Eso, eso. ¡Oh! ¡Eso! ¡La toca! ¡Punto! Creo que empatamos. Tor se está ahogando. Ya no se da ni cuenta. El pobre Tor allá ahogándose, Ian. Bueno, bien. Punto, Leones. Empatamos. Bien. ¿Cómo va la acumulación? Ah, vamos a empatar. Tres para Cobras, tres para Leones. Mírenlo ahí. Es que iban en filita. Ahí, como llegándole, pegándole. ¡Ay, ay, ay! Lo alcanzó, pero Tor se fue. Vamos, Kewin. Son, les quiero contar que esta ronda que viene a continuación es la ronda final y definitiva. Vamos, Kewin, que te están ganando posición ahí con la pierna. Mira, a ver. ¡Eso! ¡Tres, dos, cuatro! Ahí va saliendo. ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No te creo! No se pudo definir. En esta no fue. No, no. Uno de los dos. Y es que Kewin dejó el salvavidas acá a José. Se le cayó. En la mitad del rodadero. Se chaló la pierna el uno al otro, pero no. Yo creo que la próxima ronda de ellos debería ser chaló, no vaipro. Y verá que... Y mírenlo ahí cómo se le fue. Y verá que la cosa sería distinta. Hay, 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 nada que hacer. Concentración, vaipro para ellos. Y ustedes en casa, prepárense. Vamos a tener otra ronda. Y hoy, un programa de ataque. Se van ubicando, se van preparando. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Y quién toca esa campana? Señoras y señores, la ronda definitiva. Puede ser la final. A ver si la logran José, Wakanda y Mateo. A ver, nos fuimos. En tres, dos, uno. ¡Papro! Eso, eso, eso. ¡Cómo te creo! Y aquí hay punto y todo para las cobras. Bien, Wakita. Se quiere salir Mateo. Y gracias a nuestro capitán. Muy bien. Ay, 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 ya no le importó lo fría que está el agua. Solo fue un ganar. Ahí luchándose, realizándose a toda velocidad. Tomando esta curva y ahí elevándose. Buena campana, buena campana. Tenía que ser ahí, arrancando por lo menos con agüita y con este rodadero loco. Pues nada, aquí hay todo para las cobras. Eso. Bueno, cuidado con esa agüita. El mejor premio para nuestros guerreros ganadores es tomar Pai Pro, la proteína más limpia del mercado. Es increíblemente deliciosa y que además te dará una mayor y rápida recuperación a tus músculos después de tu actividad física. ¡Bai Pro en Guerreros! Bueno, y comenzamos este jueves sumando 10 puntos para mis cobras. Sí, así es, Cris. Bueno, quiero que me acompañes y todos nos acompañen a ver unas imágenes que tienen mucho que ver con la queja de mi equipo. Uy, vean esto. Ándale. Quejas, no lo puedo creer. A ver, sí. Estoy desilusionado de Pantera porque sí, sí, Pantera sale en tres, no asúmese, sale antes del toque de campana. Bueno, así cualquiera gana un circuito. Y los bañosos somos nosotros. Exacto. Pantera, usted es la persona de la que más han aprendido a hacer malas cosas, así que no critique cuando tiene rabo de paja. Allá de los leones están diciendo que yo salí en tres, pero mira, la respuesta es mía, ¿eh? A mí no importa. Después va y llora en la cámara y dice que él no salió antes, que lo perdone toda Colombia. Oiga, leones, lo hicimos fue porque ustedes lo empezaron a hacer. Recuerden que los virtuosos están allá, aquí no están. Chicos, yo sí estoy preocupado porque acá yo siento que tenemos los mejores jugadores. Rápido, fuerte, resistente, completo. Muchachos, ustedes no saben jugar en equipo. Ustedes están a la espera de un salvador. Y siempre cuando nos faltan centavos para el peso, no nos alcanzamos a los leones. Nosotros pensamos que con la llegada de Grande todo iba a cambiar porque él es un buen estratega. Yo no estoy ciego, pero tampoco lo he visto jugar en un supercircuito. Si les va a mejorar a ustedes que a mí en el circuito, ¿por qué tengo que ir yo? Ciego sí está porque le está echando los perros a Shalom y usted no hace nada. Enfóquense en su equipo, no en el de nosotros, por favor. No, Wakanda necesita una cita con el psicólogo. Pantera necesita un reloj para aprender a salir. Tori Grande necesita un respirador. Los muchachos no dan pie con bola. Pero yo no sé qué está pasando. O sea, ganamos y sacamos cinco. Yo creo que me voy a tocar traer ruda, un jaboncito así azulito para lavarme y hacerme un baño. Te va a tocar que venga Anonymous con las hierbas esas que les pones el equipo de vez en cuando. A ver si les quita la sal. ¿Qué tiene que hacer? ¿Te acuerdas? Le damos a la ruda que parta sañito un beso. ¿Tres? ¿Te parta sañito un beso? Y bañar el dado con ruda. Como no ganan, como están salados, entonces tienen que recurrir a la trampa y a salir antes. No pueden hacer nada más. O la emoción de ganar nos está llevando a cometer errores bobos o necesitamos un baño de ruda. Yo creo que yo soy la banda. Ay, pero qué quejadera la de los leones. Bueno, pero pues, si tenemos a las cobras de maestros, aprendimos a las malas. No, pero que aprendices. Nos tocó. No, increíble. Lo hacemos rapidito. Me abruma esa manera tan importante y tan intensa de aprender. Nos toca, tenemos un buen maestro allá, el capi de ese lado es tremendo. Empezando por el capitán de los leones, aprende rapidito. Oye, la cosa es la siguiente. Ajá. El señor Pantera. Sí. La queja es, no lo veo, no sé por qué. Ya viene, ya viene. La queja del equipo es que Pante sale antes de tiempo como por variar, dice mi equipo, como por variar. Sí, como Kevin, como Mateo, como Ian, como Bobo. Bueno, espérate, cuando ustedes hicieron sus reclamos, nosotros y aceptamos. Sí. Entonces, lo que quiero... No, yo estoy poniendo ejemplos para que... No, lo que quiero decirte es que, pues, ya está planteada la situación a la producción. Sí. Y sucede lo siguiente. Si mal no estoy, Cami, no se pusieron de acuerdo, ¿no? Así es. Está dividida la opinión del Tribunal de Producción. Es que está muy complicado, miramos, se ha revisado sobre todo y pues está ahí. Hay mayoría que dice que sí, pero hay unos que dicen que no. Por lo cual, Cris, la decisión de producción es... No, creo que ha sido mayor. No, sí, me lo están informando. La decisión de producción es lo mismo que sucedió la semana pasada con el reclamo de las cobras hacia los leones. Los 40 puntos ya se los ganaron las cobras. Sí. Pero vamos a repetir esa ronda por 40 más. Es así. Sí, señor. ¿Esa ronda? El punto completo se va a hacer. Se le guardan, le reservan los puntos a ellos, pero que les damos la otra oportunidad para que lo hagan. Para que lo hagamos a ver. Tranquilito, ¿no? Nosotros las cobras, tranquilitos. Y, Cris, por eso fue que yo dije al principio que ese 40 estaba congelado en Veremos porque no tenía todavía la respuesta final, pero ya. O sea que hoy jugamos 40 más y 50 el día de hoy. Tremendo lo que se viene, señores. Más tremendo es esto. Y es que como yo soy tan, tan atenta a cada detalle de los reyes. Los retos que ocurren aquí en Guerreros. Gracias, madre. Y estoy tan pendiente por velar por los intereses de mis chicos. Pues quiero pedirle, por favor, en la casa también, sí. Y quiero pedirle, por favor, a producción que revisen, por favor, el reto de Tina Congelada. Por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Solo pido que lo revisen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que lo revisen y vemos si ahí de pronto… ¿Qué parte en especial fue, no? No, solo pido que revisen. O sea, ¿van a revisar todo el juego? Bueno. ¿De pronto? Pues que lo revisen. Sí, no sé. Yo ahorita, para que no sea tan extensa mi explicación, entonces yo solo pido que revisen. Ahorita cuando mandemos el primer juego, este que viene a continuación, yo voy en un momentico y les digo exactamente en qué parte revisan. Ándale. Gracias, madrina, gracias, madrina, gracias. Y obviamente lo vamos a decir al aire, a todos ustedes, para que sepan cuál era la parte que yo estaba solicitando que se revisara. Bueno, estamos claros entonces. Se va a repetir el circuito por 40 puntos, no se le quita lo que ya se ganaron las cobras, y otro por 50, y muchas más sorpresas. Y otro reto, y otro reto. ¿Qué quieres? El de hoy, esto que está aquí ya. No, no, no. Este no es el supercircuito. No, pero esto se ve dificilísimo. Es difícil, ¿y saben qué? Ah, ¿no era este? Se llama Pira, mi bolsa. Sí, señores. Bueno, dificilísimo se ve esto, complejo, largo y exigente. ¿Cómo vamos? ¿Parejas, equipos primero, Cami? Tres hombres por equipo, ya se están organizando, ya los vemos ahí. Ahora, preparados. A sumar, Leone, vámonos, en tres, dos, uno. ¡Y empieza! Muy rápido, se ven enganchando, esto es lo que tienen que hacer, cuidado. Pisando, avanzando, el pasando del túnel al pasamanos, elevándose y llevando esta carga de peso adicional, que va a quedar ahí, por supuesto, en la pirámide. Toca la campana aquí, toca la campana allá. ¡Más rápido! Van muy rápido, y es que con ETV lleva planes de internet desde 80 hasta 500 megas con el primer mes sin costo, y empieza a disfrutar nuestra velocidad gemela, la misma velocidad de subida y de bajada. Llama al 371-4000. ETV, es experiencias por toda Bogotá, válido hasta el 30 de junio del 2021. Aplican TIC. ¡Qué maravilla, Cami! ¡Eso me gusta! ¡Rápido! ¡Cómo está! ¡Ronda campana para las cobras! ¡Qué maravilla! Muy buenas noticias, llegan a Guerreros con ETV, y mejores noticias con este puntazo que acaba de hacer mi equipo. Bueno, muchachos, nada, bien, un poquito más velocidad, y ojo con la argolla esa que le costó un poco a Tevi allí. Mucha atención con la argolla, ánimo, no pasa nada, una ronda nada más. Vamos, leones. Y ven los picos que tienen, van subiendo el túnel, luego tienen que encender, tienen los guerreros que tener la misma velocidad de subida y de bajada como con ETV. ¡Preparados, guerreros! Vamos a ver cómo les va en esta ronda. ¡Preparados, equipos! Vamos, Cobras, a seguir sumando en tres, dos, uno. Ya salieron ahí las bolsas de peso enganchadas. Vamos a ver. ¡Ay! Cuidadito ahí, casi se engancha. La tiene que agarrar ya con fuerza. Sale Thor, sale Mateo. Pasa manos, pasa manos, se las engancha. ¡Rápido! La tiene ahí, la engancha. ¡Oh! Toca la campana, hace la salida del siguiente. Esto es enganchándose y haciendo el paso muy, pero muy rápido. Pasa aquí, pasa allá, pasa aquí, pasa allá. El pasamano se complica, la bolsa de peso lo tira hacia abajo, pero ninguno se deja. ¡Toca la campana! ¡Vamos, vamos, Cobras! ¡Vamos, vamos! Grande apenas llega, la toca aquí y avanza también. ¡Vamos, Cobras! ¡Tan veloces como ETV! ¡Vamos! De subida y de bajada, Cris, y ahí viene. Arriba, abajo, ya la trae. Se tienen que quitar ese peso, ya lo traen. Toca la campana, ahora sí. Y van parejitos ahora en la campana. Las chicas se la van colocando, tienen que avanzar rápido con la bolsa. Se la engancha para el pasamanos. ¡Dale, Chalon! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! Pasa aquí, pasa allá, pasa aquí, pasa allá, pasa aquí, pasa allá, pasa aquí, pasa allá. Muy rápido ambas tienen. Bien, Chalon, bien, bien, rápido. Ahora ambas pequeñas, pero se esfuerzan, hacen todo para colocarla. La primera que la coloque se esfuerza, Tati la deja. ¡Tati, campana! ¡Tati! ¡Para Leones! Bien, mi Tati, bien, mis Leones. Bien, 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 bien. Gran trabajo, niñas. Bien, Tatiana. Bien todas, desde principio a fin. Trabajaron muy bien. Y debo decir que bien tanto Chalon como Tati, que le dio el punto a los Leones, pues se esforzaron al máximo. Son las más pequeñas, son muy fuertes. Llevar ese peso, hacer el paso, el recorrido, el pasamanos. Y luego, la pirámide que tanto les cuesta, pues nomás llegar hasta ahí ya es plausible. Por ahora, esto continúa. Así que prepárense, guerreros, en sus lugares. Vamos a ver cómo les va. Preparados, vamos con toda, en tres, dos, uno. Ya se la salida, primera bolsa, la para ellos. Y ahí viene con esto. Por ahora, ustedes en casa, familia, compra un plan de internet de hasta 500 megas de ETV. Y adicional, lleva DirecTV Go desde 39,900 pesos mensuales para que disfrutes la nueva forma de ver televisión en todos tus dispositivos. Llama ya al 371-4000, ETV, es Experiencias por toda Bogotá. Válido del primero de junio al 31 de julio de 2021. Aplica en TIC. Atentos, ya vienen en camino. Otro León, otra Cobra, enganchados con el peso, avanzando rápido como la velocidad gemela de ETV. Vamos, vamos, Cobra, rápido. Ahí se le quedó. La engancha. Muy bien. Ese paso debe ser muy, muy, muy rápido porque suena la campana y el otro ya está con la bolsa de peso. Haciendo el paso por el pasamano. Les cuesta, les da duro, pero tienen que hacerlo. Vamos, vamos. Bolsa aquí, bolsa allá. Toca la campana para las Cobras. Toca la campana para Leones. Ya vienen los últimos. A ver quién es el más rápido. Pisa, pasa, avanzando, se lanza rápido. Viene grande, ahí allá, y se lanza. Vamos, Cobras, vamos. Se está aproximando grande, ya sabe que lo tiene ahí. Ahí se fue. Ya viene la de acá, campana. Para las Cobras. Maravilla de punto. Bien equipo. Así es, así es. A seguir sumando. Vamos a lanzar muchas veces ese dado. No es nada fácil, sobre todo el descenso, cuando se lanzan ahí para tratar de dejar la bolsa de peso en la pirámide. Sobre todo por el peso, la dificultad de la rapidez con la que vienen. Y controlar eso, pues, hace parte de las dificultades de este reto. Por ahora se van ubicando, van viendo la cosa. Dos a uno, arriba las Cobras. Y ahí veremos cómo se comporta la pirámide bolsa en Guerreros. Vamos, vamos, muchachos, vamos, leones, en tres, dos, uno. Hace la salida, la bolsa la tiene ahí. Tiene que seguir avanzando, cuidado con el túnel, vamos, vamos, vamos avanzando. Lo trae ahí. ¡Qué rápido, Thor! ¡Ay, ay, 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 cómo se fue! Tiene que volver este león y Thor pudo resolverla fácil. Ahí la tiene, la engancha, toca la campana para Cobras. Muy bien, Thor, muy bien. Otra salida, ya viene ahí, tiene que continuar otra vez volviendo. Y claro, el peso que les hablaba al pasar este pasamanos colgante, pues, se dificulta muchísimo. Sin embargo, ya lo resolvieron. Toca la campana ahora sí para los leones. Pantera, que toquen la campana para las Cobras. Sigue avanzando. Los saludamos, familia, a ustedes en casa que nos ven en vivo. Y ahí están llegando, otra vez, se fue. Viene pasamanos. Vamos, Cobras, vamos. Va llegando. Bolsa aquí, bolsa allá. Apenas la segunda para los leones. Toca la campana. Vamos a ver si lo alcanzan. Un grande que viene mucho más lento. Vamos a ver qué pasa ahora. Ya se va avanzando. Ahora fue otro que la piensa, se fue. Se le acabaron las garritas. ¡Campana! ¡Para las Cobras! ¡Sí, señor! Muy buen punto. Seguimos sumando. Estoy segura que vamos a lanzar el dado nuevamente. Familia, y es que con el internet de ETV, experimentan la velocidad gemela para subir y descargar archivos pesados con la misma velocidad con la que nuestros guerreros atraviesan estos obstáculos. Un reto tremendo, pero que viene incluido con esta velocidad. Bueno, estamos preparados. Estoy segura que le va a ir muy bien nuevamente a mis Cobras. Vamos, con mucha velocidad como ETV. En tres, dos, uno. Ahí está bien. Ya se va lanzando. ¡Vamos! Arrancando al tiempo, pero aquí empiezan las dificultades. Haciendo el paso, el peso. Tienen que llegar. ¡Que se va! ¡Se fue! ¡Ay, ay, ay! ¡No aguantó el peso! Vamos, Teo, vamos, Leones. Vamos, vamos a aprovecharlo, aprovecharlo. Vamos, Teo. En la ronda anterior se cayó el León y aprovechó Torre. En esta le tocó a él. Se volteó la arepa. Y esto continúa. Cuidado con la bolsa. La va llevando. Otra oportunidad para él. Mientras los Leones aprovechan este papayazo. Y ahí está. Un Keguiníctor que la deja. La va enganchando. Toca la campana para Leones. Apenas está llegando Torre a su pirámide. La deja. La tiene que enganchar. La va acomodando. La deja ahí. Campana también. Bolsa tras bolsa. Y ahí vamos avanzando en este reto. Llegan los guerreros. Llegan ahí. La estabiliza. Bien. Se saca la bolsa. Tevi va llegando. Pantera que lo va alcanzando. A tocar la campana. Va haciendo otra salida. Remata, León. Remata rápido. Vamos a ver. Y en este remate tienen que hacerlo muy, pero muy, pero muy rápido. Vamos, Tati. Concentrada. Tranquila. Vamos, vamos, vamos. Avanzando. Ay, ay, ay. Esta bolsita. Y ahora sí, la pirámide. Se aproxima Tati. La inclina. Se esfuerza. La intenta. Cuidado que es un movimiento riesgoso. Mejor asegurarla. La deja. Ahora sí. Vamos, Kona. Eso, equipo. Para los Leones. Eso, chicos. Todos. Un aplauso. Bien trabajado. Estamos vivos. Tres, dos. Somos rápidos. Vamos. Así. Como esta vez. Vamos. Rápido, rápido. Ellos se van organizando y ahí los vemos. Se ve fácil. Es un tramo corto, en teoría, comparado con otros circuitos que tenemos aquí en el programa. Pero hay que pasar con el peso, este túnel escalonado, llegando a este pasamanos colgante, inestable, que hace que ese paso sea realmente bien complicado. Cobras y Leones, preparados. ¿Cómo va esto, Cami, el acumulado? Pues, Cris, esto va tres, dos, arriba a las Cobras. Vamos a ver qué pasa en esta ronda. Vamos, Cobras. Continuemos arriba en tres. Dos. Uno. Haciendo la salida, primera bolsa. Van saliendo muy parejos al tiempo. Ya va llegando, va saliendo. Se pasa el pasamanos. Vamos. Vamos, 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 Cobras. Esta vez son rápidos porque quieren el punto. Vamos a ver si se acaba ya o podrían luchar otra ronda. Tocó la campana en León. Rápido que viene. Pantera que toca también. Tienen que hacer el paso a paso muy, pero muy seguros y rápido. Pasamanos ahí, pasamanos allá. Prueba completada. Lo va avanzando. Llega la bolsa, la pirámide. Toca la campana. Y aquí está bien. Vamos, Cobras. Rápido. Hace la otra salida. Es la última bolsa. Ya viene camino. Viene muy rápido como la velocidad. Quemelo de este mes. Ahí viene toda. Rápido. Se prepara. Vamos por ese lado. Vamos. Viene. Oh. La tiene que dejar. La va enganchando. Campana. Para los Leones. Eso, mis muchachos. Tremendo. Los empatamos. Tres a tres, Leones. Tevi, Teo, Potro. Gran trabajo, chicos. Bueno, mis Cobras. Ojo con eso. No podemos dejar que nos ganen los Leones. Lo estábamos haciendo muy bien. Bueno, pues, que se preocupen o más bien que se enfoquen. Porque si quieren ganar, tienen que pasar todo sin problemas. Muy rápido. Porque ya está, señores. Es la ronda final. Ronda desempate. No te creo. Bueno. Vamos, Leones, por el dado. Vamos, Cobras. Vamos, Cobras. En tres, dos, uno. Primera bolsa. Vamos, señores. Están empatados. Y es que, familia, así como nuestros guerreros, pasan sus obstáculos sin importar el peso. Tremendo, Teo. Con el internet de ETV, experimentan la velocidad, Gemela. La misma velocidad para subir y descargar archivos pesados como esa bolsa. ¡Rápido! Se acerca otra bolsa. Ya viene camino. Tienen que hacer el pasamanos con toda velocidad. ¡Ay, que se va! Cuidado. Eso, Tevi. Eso, Tevi. Rápido. Más rápido, Tevi. Te trae segunda bolsa para ambos. Muy bien. ¡Vamos, Tevi! ¡Ay, ay, 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 ay! Tocan la campana. Bien, Tevi. Bien trabajado, Tevi. ¡Ellos son los últimos! ¡Rápido! Pasa manos, pasa manos, pasa manos. Se acerca. Esto huele a león. Huele a manada. La deja aquí, si eres león. ¡Grita la campana! ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! Teo, Pocan la Tevi. ¡Y todo para los leones! Bien trabajado, muchachos. Tremendo. Bien, muchachos. Dado para los felinos. ¡Wow! Atención al dado. El dado dice... ¡15! Perfecto, lindo, 15 puntos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, José, como por ese tema de las quejas, bueno, ese llamado que tuvieron los leones, ahora tenemos que jugar dos supercircuitos. Entonces, yo propongo que el siguiente reto sea suavecito, que los chicos descansen. Claro, que mis chicos descansen, que se dilaten un poquito, nos reímos, aprendemos, se ríen en casa y juegan desde casa. Yo creo que allá los niños nos enseñan. A mí me late que los niños saben más. Sí, responden primero que los guerreros. Se sientan como un papá y responden primero que los guerreros. Incluso no pueden creer los mismos niños lo que responden nuestros guerreros. Bueno, pues entonces, Cami, nos fuimos con preguntas, pero con una adicional importante, Cris, y es que esa cosa, se inventa ese juego y está un balde lleno de porquería. José, Cris, pero tranquilo, ¿saben por qué? Sí. Porque esto es... ¡Sin... ¡Culpa! ¡Sin culpa! ¿Sin culpa? Él sí tiene la culpa. ¿Y quiénes son los castigados, Cami? ¡Ay, no te creo, los capitanes! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que Shalom le va a tener... Tiene unas ganas de colocarle un baldado a Kewin. Es que si les contaran, ¿no? ¿Quiénes están por acá? Pantera y Teo. El intelectual, sí. Y los más brillantes aquí, los tipos más... Intelectuales. ...conocedores, a ver. Comienza el intelectual de Mingueo. Yo estoy muy relajado, cualquier pregunta que me hagan... Bueno, Pante, escucha. Comenzamos ya. Además del Giro de Italia, ¿qué otra vuelta de competencia mundial ha ganado Egan Bernal? Tour de Francia. ¡Ah! ¡Uh! ¡Tan fácil! Manita, confía en mí, que yo te estoy diciendo, confía en mí. ¡Nuestro campeón! Estás estudiando. Estoy estudiando, Manita, te lo juro, Manita. ¡Anda! Bueno, pues eso es correcto. ¡Ey! ¿Y cómo se dice Teo en inglés? ¡Teo! ¡Tío en inglés! ¡Tío en inglés! ¡Tío en inglés! ¡Tío en inglés! ¡Ah! ¿Qué hay? ¡Tío no, Tío! ¡Tío no, Tío! ¿Futbolito bien? ¡Suave! No, pero es que esto sí todo el mundo lo sabe, porque reciente, mira. Sí. ¿Qué equipo fue el campeón en la pasada Champions? Esta que acaba de pasar, la Champions League, el pasado 29 de mayo. ¡Tres! ¡Real Madrid! ¡Claro! ¡Bien de fútbol, Teo! ¡Bien de fútbol! ¡Bien! 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 ¡Bien de fútbol es lo de Mateo! ¡Aprendimos todos, Teo! ¡Muy bien! ¡Terrible, Teo! ¡Por Dios! ¡Bien! ¡Papi! ¡El Real Madrid ni llegó a la final, hermano! ¡Primer error para León! ¡El Chelsea! ¡El Chelsea, papi! ¡Chalón está que lo pone! ¡Canté, canté! ¡Canté! ¡Ah! ¡Pantera! ¡Manita! ¿Qué significa el acrónimo OVNI? ¿Qué significa OVNI? ¿Extraterrestre? ¡Eso es así de fácil! ¡El acrónimo OVNI significa extraterrestre! ¡OVNI, extraterrestre! ¡Pantera! ¡Está muy lúcido! ¡Pantera! ¿Qué es un acrónimo? ¿Acrónimo? ¡Sí! ¡Que viene del espacio! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¡No! ¡Escucha! ¡Escuchame esto! OVNI significa Objeto Volador No Identificado ¡Es el error para las cosas! ¡Escuchame! ¡Con esa manita son los extraterrestres que vienen de un espacio! ¡Es una abreviación, una abreviatura! ¡Exacto! ¡Más o menos! ¡Te quiero ver! Ya que sabes de abreviaciones, ¿cuál es el acrónimo de... ¡Escucha bien! ¡La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio! ¡Tres! ¡El Espacio! ¡Dos! ¡Uno! ¡¿Qué?! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Papi, es la ONU! ¡A de... ¡¿Qué?! ¡Escucha! ¡Ay, por Dios! ¿Cuál es, Mateo? Por la Administración Balá. ¡Claro! ¿Y qué sigue? Por la Nación Balá. Pero es que es en inglés, a ver. ¡Ah, en inglés! La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. ¡Ey, ni! Hermano, pero ¿el espacio no te suena a nada? ¿Espacio? Sí, como que quienes se encargan de los temas del espacio. ¡Astronauta! ¡No! ¡Oye, la NASA! ¡La NASA! ¡La NASA! ¡Esto es la Nación de la NASA! ¡No! ¡Eh, Kelvin! ¡La NASA solita! ¡Qué pena, hermano, que sin culpa! ¡Sin culpa, castigo! Como un astronauta... ¡Ay! Ese sí quedó como extraterrestre ahora. ¿Y eso que Chalón... ¿Cómo me viste, Manita? ¿Cómo me viste? La que quería ponérselo. ¿Quién se lo puso, Chalón? ¡Punto para las cobras! Manita, ¿cómo me viste, Manita? Se vivía en sola en la primera pregunta. Bueno, sí, la primera. Pero bien. Es porque me ha pensado. Pero ven, ven, dime qué significa ovni. ¿Ovni? Sí. ¿Organización? No. ¿Ojeto? Lo acaban de decir. ¿Ojeto? ¿Ojeto? ¿No identificado? Sí. ¿Ojeto volador no identificado en la atmósfera? Exacto. Le sumó. Sí, bueno, bien. Muy bien, muy bien. Pero sin la atmósfera. Nada que hacer, el castigado fue Kewin. Aunque Yaya se lo puso, la que se lo quería colocar y bien duro era Chalón. Se quedó con las ganas. Vamos a ver si después se lo coloca. Ay, no, no es que si les contara, José Cris, Chalón está ofendida. Está que le pone. ¿Cómo que si nos contara? No, no, no. Es que tiene ganas de ponerle un baldado, eso sin pregunta. Pero cuenta. Resulta que estaban de aniversario. Cumplieron aniversario ayer. Ella le dio su detalle, se acordó. Pero él no se acordó y no le dio nada. Dios mío. Ay, no. Amigo, acabas de escribir o de cavar tu propia tumba. Toma eso, sí, no. ¿Quién se lo puso? Ay, no, pobrecito, espere. Ey, no. Que sin culpa. Muy bien. Por no acordarse. No, pero ¿cómo se le puede pasar eso? Y es que nos llevan un mes, nos llevan dos meses, llevan más de tres años. No, sí, 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 es verdad. No, imperdonable. Bueno, Shalom, ya lo castigamos por ti, tranqui. Que sin culpa. Bueno, Dayan, ¿estás lista? Están creídas con ese gallo. Escúchame. ¿Qué país? Tienes gallo enfermo, míralo verde ahí. El gallo del saber. ¿Qué país es conocido como el país del sol naciente? Tres. ¿Argentina? Claro. No, por el sol, ¿no? Por la bandera, ¿no? Por el sol de la bandera. Digo, digo. Argentina, madre mía. ¿Cuál era? Japón. Ah, Juaca, tranquilo que me le va a dar a... ¿Algo? ¿Al gallo? Ay, ay, ay. Vane, esta creo que a las mujeres se les da. Mira esta, pues sí. Uh. La verdad sí está más fácil que la de... Pues no, no, no está tan fácil. No, para mí era más fácil la de Dayan, sin duda. Pero esta también puede ser. Mira, ¿qué ciudad europea es conocida como la capital de la moda? Tres. ¿Milán? ¿Milán? Obvio. Obvio, Bobis, bien. Viste que estaba más fácil. Sí, sí. Yo ya la sabía y todo. Bueno, Yaya, escucha esto que yo sé que tú te sabes la respuesta. Hmm. ¿Cuántos estados tiene integrados Estados Unidos? ¿50 o 48? Tres. Dos. ¿50? Sí. Ay. Dayan, eso fue chilipazo. No, es que creo que yo tenía, yo las había contado las estrellitas cuando fui. Pero yo tenía en mente 48, entonces no. Es 50. Es 50. Pues es correcto. Eh, Vane. A ver. ¿Cuántos países tiene América del Sur? Es fácil, realmente. ¿América del Sur? Sí, no, espérate, te voy a dar dos opciones. Ah, ok. ¿12 o 15? Tres. ¿12? ¿Cuántos? 12. 12. Dios. La risa es nerviosa. ¿Qué dice Kevin? Que sí, también, claro. Ay, lo siento mucho, pero sí, 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 correcto. Bueno, Yaya, Dayan, esta respuesta también te la sabes. Sí, esta es muy fácil, Dayan. Es muy fácil y estoy segura que te la sabes. Escúchame. El gallo con botas. Rafael Pombo, Rafael Pombo, fue un escritor colombiano o venezolano? Tres, dos. ¿Colombiano? ¿Colombiano? ¿En serio? ¿Sabes quién es Rafael Pombo? Se lo pensó, se lo pensó. No, yo sé que él escribe cuentos para niños. ¿Como cuál? ¿Cuál cuento? A ver, ¿cómo cuál? Rin, Rin, Renacuajo. Ajá, muy bien. No sé qué decir. La pobre viejecita. También, muy bien. Simón el Bobito. Ah, exacto. Ah, sí sabe. Es correcto. Muy bien. Oye, el gallo. Es que frotó el gallo del saber. Vane, Jorge Luis Borges fue un reconocido escritor chileno o argentino? Tres, dos. Argentino. De los Borges, ¿no? Borges. De los Borges de Bariloche. Jorge Luis. Ah, era de Bariloche. ¿Estás segura? Sí, claro. Oiganla, es que sí, claro. Jorge Luis. ¿Dime una novela de Borges o alguna? No, la verdad, ese tema literario no es mi favorito, pero pues. ¿Un cuento? Me suena como argentino. Yo me sé una. ¿La ciudad de los perros? ¿Cómo? ¿Qué gallo le estás sentando bien? ¿En serio? Él escribió un libro que se llama La ciudad de los perros. Pero La ciudad de los perros no es de Borges. Y trata de muchos perritos en una ciudad. Oigan. No, no, no. Se equivocó de novelista. No, pero. Eso es correcto. Bien, bien. No, pero la novela que dice Yaya es de Borges. ¿Si es de Borges? No, no. No, no es de Borges. ¿Es de Vargas Llosa? Creo, sí. Bueno. Era otro perro. Concéntrate en lo que te voy a preguntar. ¿Qué producto es conocido como el más cultivado en Guatemala? Ay, Dios. Tres, dos. ¿El arroz? El arroz de Guatemala famoso. O el café, o la papa, o la yuca. ¿Qué? O de Guatemala, guatepeor. El arroz muy famoso. Dayan, era el café. Ay. ¡Sin culpa! Qué pena, guaca. Castigo en tres, dos, uno. ¡Ay, ay, ay! Quedó como el hombre increíble. Wakanda, perdón. Quedó como el gallo de Dayan. ¿Qué? Sin culpa. Bueno. Sí, quedó como el gallo verdecito. No, eso fue como un estornudo. El gallo, vean eso. Le faltó un poquito más fuerte. Y ahí estaba. El castigo es así, pero es que es sin culpa. Jueguenlo en casa. Súbanle el volumen a su televisor. Atentos a cada pregunta. Y jueguen con nosotros. Ah, esto está bueno. Hay preguntas de todo para todos en casa. Y apenas preparándonos para el supercircuito. A ver, a ver. Leones, comenzamos. Va. Fácil. Fácil. Pues yo pensaría. ¿En qué continente queda ubicado el desierto del Sahara? África. África, sí o qué. Ah. ¿Correcto? Sí, muy fácil. Sí, correcto. Una sí fácil para mí, por favor. Una facilita también. Oye. ¿En qué continente queda ubicado el desierto de Gobi? Tres, dos, uno. América. Gobi. Gobi. ¿De dónde? En Asia. ¿Dónde queda Gobi? En Asia. En Asia. ¿Hacia América? No, en Asia, Asia. Ay, 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 primer error. ¿De qué nacionalidad o cuál es la nacionalidad del famoso poeta Pablo Neruda? Es muy fácil. Tres, dos. ¿Argentino? Chileno, papá. Chileno, ahí estaba entre Argentina y Chile, sí. Chile, Chile, Chile. Primer error, Leones. Pero hoy le preguntan a ella en todas las que yo me sé. Grande, pero esa sí te la vas a saber. Muy fácil también. Y apriete ese gallo. ¿En qué país nació el reconocido escritor Mario Benedetti? Tres, dos, uno. ¿México? Uy. Argentina. Estaba lejos. Uruguay. Ay, Uruguay. Sin culpa, Huaca. Este gallo no sirvió. Ay, lo siento. Vuelva de gallo, ya eso no sirve. Tres, dos, uno. No sirvió. Uy, grande que es wiki, grande hoy, ¿no? No, ahora es un pitufi guerrero. No, no, no. Ay, ay, ay. Ponte tu día, mi hermano, ponte tu día, porque así no. Es que este gallo no sirvió. Este gallo no lo quiero más acá. Este gallo de Dayan no me gusta. No, no le gusta. Grande, tienes que recibir clases de pantera. Es que ese gallo está como enfermo. Sí, pero este gallo no sirvió. De verdad que no quiero más este gallo. Manita, póngalo a estudiar, así como me pusiste a mí. No, pero dale clases tú, más bien. Sí, le voy a dar clases. Bueno, ok, ok. Hola, profesor. ¿Qué es tu nombre, por favor? ¿Puedes introducirme a ti? Bien, mi nombre es Panter. ¿Cómo estás? ¡Te la dejo ahí! Bueno, igual hay punto para Leones. ¿Cómo les fue en casa con las preguntas? Espero que estén jugando, respondiendo entre toda la familia. Los que nos están viendo a esta hora a través del Canal 1. Tenemos preguntas de todo y así que no importa si no se la saben. Cada día se aprende algo nuevo y aquí pasa a diario. Dos señoritas preparadas. Pues preparadas, preparadas. Ah, no. Que uno diga preparadas. ¿Y con quién comenzamos? Con Tati. Ay, Tati. Ay, no. Ay. No, porque, pues, porque ajá. Uy. Pero si escuchas bien la pregunta, a lo mejor, con atención, ¿a qué equipo de fútbol colombiano se le llama el equipo asegurador? Tres, dos, asegurador. Uno. El atlético. ¿Cuál atlético? Tres, colombianos. ¿Cuál atlético? La equidad. Yo sé, el uno de Madrid y el junior. No, bueno, a ver qué tanto sabe. Ay, primer error. Chalom de fútbol. Chalom también es de fútbol, escucha. ¿A qué equipo de fútbol colombiano se le llama el primer campeón? Tres. Nacional. 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 El primer campeón. Pues sí es el más grande, pero no, pero no le llaman el primer. No, Santa Fe. Ay, no. Ay, primer error. Tati, esto sí es lo nuestro, Tati. Historia, cultura. Esta te la sabes, yo sé, yo sé. Solo escucha. ¿De qué país fue emperador Napoleón Bonaparte? Tres. Ah, ¿viste? Yo sabía. Correcto, mi Tati. Ándale. No, es que ya el tema de la cultura, sí. Ay, no. Chalom. Dime. Sí, Cris. ¿De qué ciudad europea, europea, ciudad, bueno, fue emperador Augusto? Tres, dos, Francia. Dije ciudad, te dije ciudad, europea, ciudad, te lo repetí. Roma. ¡Castigo! Todavía no, sí. Claro, ya son dos. Y ahí está en tres, dos, uno. Yo quería poner a Kewin. Puntos para Leones. Bien, 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 Tati, bien, ahí, cultura, bien. Culturizante con Tati. Ay, 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 la carita de Wakanda aburrido quedó. Ustedes se esperan en casa que se hayan sabido la respuesta o que estén jugando con nosotros esto que es sin culpa. Bueno, vamos con otra ronda. Por aquí está Thor. Cris. De las Cobras. Y Potro. Potro. ¡Holi! Bien, Potrico, vamos a ver. A ver. Comienza Thor, ¿no? Adelante, Thor. ¡Caramba! Thor, ¿quién escribió el famoso libro El diario de Ana Frank? A ver, ¿quién? Tres, dos. A ver, cuente, ¿quién? A ver. Ana Frank. Ah, ella misma. Sí, claro. Obvio, si era el diario de Ana Frank, le escribí a Ana Frank. Obvio. Obvio. Otro. Esta no aplica, ¿viste? No, no, es la misma, el mismo razonamiento. Bueno. ¿Quién escribió la famosa novela francesa Los Miserables? Tres, dos, uno. Ni siquiera para arriesgar. Víctor Hugo. Víctor Hugo aristizaba al otro. No, no, hombre, no. ¿Qué? Aristizaba al otro. ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! Por Dios. Aristígol. Bueno. Thor. Cris. ¿Cuál es la capital de Jamaica? Tres. Dos. Chokistown. 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 Kingston. Chokistown. Sí, señor. Chokistown. Chokistown. No te crees. Pero tenía la idea. Tenía la idea. Chokistown, sí, claro. De Chokistown. Chokistown lo mismo. Lo que pasa es que lo comien con Chokistown. Claro, el sabor. ¿Quieres escuchar una cancioncita? Es Chokistown. ¿Cómo? Chokistown, tan fácil. Chokistown, no. Kingston. Kingston. Ah, yo me voy para acá. Sí, por favor. No puede ver el micrófono porque ahí cae Pantera enseguida. Ni cámara. No puede ver micrófono y cámara, no. Tiene vocación de presentador. Sí, sí, sí. Eh, Potro, fácil. Yo, 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 usted sí ha hecho querer, de verdad, pero créame que yo capitales. No, no, pero esta está fácil, Potro. Ah. ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Ah. Tres, dos, tres, dos. No puede ver. No puede ver. Aguantana. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Aguantana. ¿Qué dijo? Aguantana. No lo puedo creer. ¿Cuál era? Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Eso quiere decir qué? Castigo para qué, güey, ni punto para Cobras. Ah, y además se lo va a poner grande, madre mía. Uy, grande. Eso ya, eso sí duele. Tres, dos, uno. Uy, casi lo tumba. Uy. Rojo. Uy, no. Uy, uy, uy. Que por no acordarse de Shalom, que él sí la piensa todos los días. Uy. Fuerte. A que güey le ha ido mal hoy. Grande sí lleva los días de que se conoció con Shalom. ¿Lo va contando? Lo va contando. Y de que hizo el TikTok. Desde ahí, imagínense. ¿Cuál TikTok? Hicieron un TikTok juntos. Ah. Claro. Uy. Y con Gewin, nada. No, no. Gewin tiene cuentas de un error chino, pero no, no, no. ¿Quién hizo? ¿Cómo? Ya no hay error chino que valga. ¿Quién hizo TikTok con quién? Que Shalom con Grande. No, Grande y Shalom. Es que ellos tienen su historia chiquita. Y a nivel TikTok es otra cosa. Una historia de 15 segundos. Duos. Ay, ay, ay. Estamos listos. Para responder bien. Manita, dime la puntuación de esta prueba. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Cam? Tres, dos, ganando leones. Voy a empatar, manita. ¿Ah, sí? Pues mira, Pante, para yo responder bien, tengo que cruzar esta pierna así y alzar las cejas y eso fijo lo respondo. Bueno, entonces escucha porque comienzas tú. Comienzas tú, mira. Hágale. Está muy fácil. ¿En qué país se encuentra ubicada la reconocida Universidad de Granada? Tres, dos. Colombia. Madre mía. Claro, en Granada. Granada. ¿Dónde conoces tú aquí Granada? Papi, es en España. Y levantó las cejas. No, no era en Colombia. No, no. Es en España, Che. Granada, España. Oye, España, Che. Oye, es en España, Che. ¿Qué? Es España, Che. No. Es España, Che. Es España, Che. ¿Boludo? No. Boludo tampoco, eso es argentino. No, no, no. Mejor escucha. Ay, no. ¿En qué país se encuentra ubicada la Universidad de Stanford? ¡Estados Unidos! O sea, Estados Unidos. Oye, espérate. ¿Y no te sonó Inglaterra? No, Estados Unidos, estoy seguro. Stanford. Stanford. Esa yo la he visto en película. La que es Stanford y la otra. ¿Cuál? Jail. Jail será. Harvard. Harvard, la de Harvard, eso. Harvard. Correcto. No te dicen la maldita, confía en mí. Ey, pero ¿cómo así? Me está haciendo ver que no sé nada. Un poco. Bueno, pues si te equivocas en esta, sí, apaga y vámonos, Mateo. Ay, ya es que ya me puse nervioso. No, esto sí está muy fácil. Según los escritos bíblicos, ¿quién traicionó a Jesús? Tres. Judas. Sí, ese sí se lo conoce, ¿no? Está fácil, está fácil. Pero si fuera acá en Guerrero, sería Chalón. ¿Cómo? ¿Y por qué? Que traicionó a Kevin. Ay, ¿qué qué? No, Mateo. No, pero esto se está haciendo. No, pero Mateo, ojo, no digas esas cosas, que eso no es verdad. Cuidado. Bueno, continuamos. Sí. Muy bonita. También dime una de Jesucristo. Tantera, escúchame. Más fácil. ¿Cuántos fueron los reyes magos que visitaron? Tres, manita, tres. Yo la tengo clara y te voy a decir los nombres. A ver. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles? Gaspar. Ja. Gaspar. Sí. Merchor. Ah. Y Baltasar. No, hoy. Muy bien. Muy bien. Ya veo. ¿Cuál? Si es grande, ¿qué le dice? Bueno, siguiente pregunta. No, no puede ser. Teo, escucha. Uy. ¿Cuál es el idioma predominante en Suiza? Predominante en Suiza. Tres. El sueco. El sueco. El sueco, como los zapatos. Yo hubiera respondido lo mismo. El sueco. Porque es Suiza, ¿no? Es el inglés. ¿Saben cuál es? El inglés. Escuchen bien y prepárate, Kevin. El alemán. Ah. Ah. Perdón, Kevin. Que sin culpa, Kevin. Dímela otra pregunta a mí, manita. Dímela. ¿Qué? Ah, bueno, espérate. Espérate, grande. Es que la de Pante sí estaba más fácil. Pante. Dímelo. ¿Cuál es el idioma oficial de Polonia? Ah, fácil. ¿Cuál? Tres. Fácil. Dos. El inglés. Polaco. Ay, polaco. Polaco. Sí, es que yo. Polaco. Y ojo, Kevin, porque esta pintura está fría. Y viene cargada el castigo. A los dos. Uy. Ay. Ya lo hacen. Lo hacen en dos como en el TikTok. Vea, se lo están echando. Ay, ay, ay. Yo creo que ya. Pues empate, manita, empate. Ya no le está gustando tanto. Ahora, ¿quién viene? Ándale, ándale. Lo que uno se entera, lo que uno ve. Espero que hayan respondido en casa. Y les haya ido muy bien, pero aquí hay más. Bueno, les contamos que ya están listas las niñas para la siguiente ronda, pero es que nos llegó un video que yo dije, por favor, vamos a mostrarlo porque es que, o sea, de verdad, es demasiado bello. Queremos compartirlo con ustedes esto que nos han enviado desde Turbana Bolívar. Es una hermosura. Miren esto. Mira, Cris. Está jugando guerreros. Está jugando, sí, señor, guerreros. Mira la de hielo. ¡Ay, qué lindo! Resistencia congelada. Definiciones. Definiciones. Con tuercas. ¡Qué lindo, mira! Ay, no, demasiado. Aquí está. Ah, la cuerquita también. Mira la tuerca. No, que es esta belleza, señor. Esto es espectacular, conmovedor. Nos llena el corazón de felicidad. ¡Wow! Tremendo. Y ganaron los leones, lo vieron, ¿no? Que va, ganaron las conas. ¡Ahí lo vimos! ¡Qué belleza! ¡Qué lindos! Cobras, leones, todo. Esto es conmovedor. Este es el mejor pago que podemos recibir nosotros. Esto es amor. Esto es el amor de ustedes. Y eso es lo que nos inspira para también estar aquí parados, Cris, dándolo mejor. Además, qué lindo, José, coger lo que tienen ahí a la mano. Unas llantas, unas tuercas. Todo súper lindo. Es que igualitos. Había un niño que se parecía a Pantera y todo. Y salió antes, igual que pasa acá. Salió antes y todo. Y viste a Pantera y a Keu y con las mañas. Lo viste, estaban ahí los dos pequeñitos. Y había uno peleando, Wakanda, ¿sí? Uno ahí peleando, reclamando. Ay, chicos, ven. Lo vieron, lo vieron. ¿Por qué no mejor? Chicos, vengan. ¿Por qué no mejor aprovechamos? Y más bien le mandan un mensaje a esos niños. Sí, sí. En vez de decir esas cosillas, ¿no? Y sabemos que hay muchos niños. No, queridos, bendiga y gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias por hacer eso. De verdad, eso nos alegra el alma a todos los competidores de aquí. Para nosotros es un orgullo que ustedes hagan eso. Nosotros crecimos con otros juegos y que ustedes crezcan con los juegos de guerreros es para nosotros un gran orgullo, niños. Nos hace sentir muy felices, ser un ejemplo para ustedes. Lo único es que no vi por ahí un gallo. Ah, faltó el gallito. Ahí está, es un pollito. Sabes que ya, tú misma le vas a enviar unos gallitos. Me parece. Yo le voy a mandar gallitos, sí, sí. ¿Tor va a decir algo más? Sí, que se nos eriza la piel de solo ver esto, de ver a estos niños que nos convertimos en nosotros en un ejemplo. Muchas gracias por vernos, por seguirnos. Pante quiere decir algo que está que se habla. No, la verdad a mí me satisface que yo sea ejemplo, principalmente en cultura general, principalmente en cultura general, me erizo, la verdad. Para esos niños le mando un abrazo grande y espero verlo algún día, ¿no? Bueno, pues Pante, para empezar estamos intentando hacer contacto con uno de ellos, creo, ¿no, profesor? Sí, señor. Vamos a intentar comunicarnos con ellos. Sí, a ver si lo podemos por teléfono, como sea. Con el organizador de esta temporada de Guerreros que hicieron allá en Bolívar. El productor de allá. El productor de allá, o sea, debe llamarse Dieguito, seguramente, el niño. Bueno, ya vamos a hablar con él. A ustedes, muchas gracias por su compañía. Hemos terminado la primera hora, tranquilos. Sí, tranquilos. Hacemos la pausa de siempre. Un minutito, volvemos con la segunda hora, resolvemos este tremendo duelo de conocimiento. Y también si localizamos al niño, ¿no? Y vamos a localizar a uno de los niños que hizo parte de este espectáculo que acabamos de ver de Guerreros. Así que, por favor, no se muevan. Es muy chiquitica la pausa. Regresamos con esta definición y con los supercircuitos. Ya nos vemos, familia. ¡Ya regresamos! Bueno, ahora sí, estamos listos para la siguiente ronda. Estamos empatados, para que lo recuerden. Y comenzamos con... Vanessa. Fácil, Vane. ¿Qué ciudad es conocida como la ciudad de los rascacielos? Nueva York. Nueva York. Yo ya fui también. Nueva York. No, pero también... Bueno, bien, Rosalía. Correcto. Bien, eso. Bien, Nueva York. A ver, a ver, mi gallito, ¿cómo está? Muy fácil también. París. Escúchame, ¿a qué ciudad se le conoce como la ciudad luz? Tres, dos, uno. Bogotá. No, no sabía. Lo peor es que creo que la dijo antes. Marranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz. Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Ahí se las tiré. Saludos a Cali, aprovechando. ¿Cuál era Cali? No. París. 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 París es Cali. Ay, no escuchó la canción. José, pero ¿por qué cantaste cosas de Cali? Porque, mira, la tranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad luz, Nueva York, capital del mundo, del cielo Cali, la sucursal. Y como pues en París nos ven, sí, pero no, no, o sea, Cali es Cali, entonces saludos para Cali. Por supuesto. Aprovecha, manda saludos tú también para Cali. Veo, un saludo para todos los caleños, oís. Ve, eso, allá nos ven. Un besito, un besito. Ciudad linda para todo el Valle del Cauca, besos, abrazos, solidaridad. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje histórico está plasmado en el billete de mil pesos? Tres, dos, uno. Vallejo, hoy no sé. Vallejo. Vallejo. Jorge Eliezer Gaitán. Ay, 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 error. Ah, ya, ahora sí quedaron iguales en errores. Sí, pero aquí se fue Dayan. Ya, ya, ¿qué personaje de la historia está dibujado en el billete de diez mil pesos? Tres. Simón Bolívar. Simón Bolívar. No, espérate, espérate. Una oportunidad, ¿es mujer? No, no le va a llegar. ¿Es mujer? ¿Quién? ¿Quién? Pero no le ayuden, hombre. No, sí, ya. No, no. No, era pero chiste. Pero es que ya tiene como nombre de niño. Pero si era ese, si era ese, Policarpa Salabarrieta. Pero vale lo primero que digas. Ay, guaca, que sin culpa. Pero vale el castigo. Ay, no, estos juegos son muy... A ver, a ver, castigo. Tres, dos, uno. Y con este baldado hay punto. Y dado para Leones. Eso, bien, Leones. Vamos a ver cómo nos va en este dadito. Que tengamos suerte. Atención al dado. A ver, a ver. Uy, el dado dice... ¡Cinco! No te creo. Comentarios, no te creo. Ve, pero ¿qué pasó con el dado? Llevamos una semana de cinco, cinco. No, es ellos, yo no sé. Bueno, ¿cómo lo están lanzando? A ver si teníamos una muy buena técnica. Estábamos haciéndolo bien. Bueno, ¿con qué vamos a continuar, Cami? ¿Qué tenemos preparado? ¿Seguimos jugando? Bueno, un reto para que vayan calentando para estos superciscuitos. Pero todavía no, hermano. No, no, todavía no. Les vamos a dar porque estaban quieticos tomando aire. Ahora quiero que entren en movimiento. Pero lo vas a fundir de una vez. No, no. Y quedan dos circuitos, Cami. Van a calentar con la... ¡Tres... ¡Va! ¡Bula! Calentamiento, hágame el favor. Preparados equipos en tres, dos, uno. Toma la primera bola, trepa, bola. La tienes que dejar. ¡Ay! ¡Mucha bola! Y ahí la va dejando. Toma la otra. Tiene que llegar la bola aquí, bola allá. ¡Vamos, rápido! Ven lo que les dije, corriendo para calentar para el supercircuito. ¿Pero qué hace? Se le iba saliendo una. No, no, no. Esto no es baloncesto. Tiene que dejar. Bueno, campana para las cobras. ¡Bien, equipo! Y así comenzamos este reto. Y le estaba reclamando, claro, porque se puso a confundir al otro. Y sobre todo el mal lanzamiento. Ahí no lo hizo. ¡Ay, ay! Buen choque, pero tenía que ponerla rápido. Lo hizo Thor, salió corriendo. Y eso es lo que tienen que hacer. Trepa, bolas en Guerreros. Bueno, segunda ronda. ¿Estamos preparados? José Cris, ya están preparados nuestros guerreros. Así que, ubicados. Así que, ubicados. En tres. Dos. Uno. Va saliendo con la primera y la pelota. La va dejando la bola aquí, bola allá. Estos en versus, les toca a ellos colocarlas todas. Una aquí, una allá. Una aquí, una allá. Buena velocidad, buen ray. La deja ahí, la deja allá. Tiene que hacerlo más rápido. Se le fue, se le salió. Ia, no. Quedó hecho una bola y otra vez. Qué desastre, qué pecado. Nada que hacer. Aquí hay campana para las cobras. Bien, Pante. Pero momento, momento. Cambio aquí. El punto es para Leones. Pantera ha salido antes y lo confirmaron. Salió antes. Nada que hacer, Pantera. Bueno, hay que ponerle cuidado a todos los guerreros. Vamos a ver la salida. Claro, ahí estaba ya. Lo estaban desarrollando y pensando cuándo hacía la salida. Tiene que salir el conteo, por supuesto. Ya lo de las bolas y la posición es otra cosa. Prepárense, mientras tanto. Porque ese supercircuito extra por 40 puntos ya se acerca. Bueno, siguiente ronda. Estamos preparados. Ya están ellos ahí. Vamos a ver que se ubiquen. Pantera quería seguir, pero no. En tres. Dos. Uno. Hace la salida. Pasó rápido. Tenemos a grandes por las cobras. Otro por Leones. Bien, Potro. Bien, Potro. Dale. Vamos, vamos, vamos. Las bolas bien puestas. Ahí. ¡Uy! Otra ya. Una aquí y otra allá. La toma. Trepa, bolas. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, Potro! ¡Se le salió! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Se arriesgó. La deja. La acomoda. ¡Ay, no! ¡Campana para las cobras! ¿Cómo? ¡No! ¡Se le salió! ¡Dale, Potro! No, no, no. No puede ser. Nada que hacer. Las bolas bien puestas. Y... ¡Campana para los Leones! Bien, muchachos. Bien, Potrico. Ahí por desconfiar y llegar hasta el final. Bien, bien, bien. Vamos. Dos, uno. Vamos. Bien, se le salía primero a uno, luego al otro. Y es que en el ir y venir, pues, claro, se confunden. O simplemente ellos están enfocados en la que llevan. Pero cuando llegan, los toma por sorpresa, por supuesto. Oye, Cammy. Sí, Cris. Pero al final Potro las puso todas por delante, ¿no? Claro, las acomodó, sí. Ah, bueno, para que quede claro, porque lo vimos fue que la lanzó. Oye, es que se dio la vuelta para traerla. Todavía no ha empezado. Dos circuitos tenemos hoy. Ustedes no se muevan, por favor. Por ahora, Vanessa, ¿vaba solo Vane y Dayan? Así es. En tres, dos, uno. Hace la salida rápido. Una aquí, otra allá. Vamos a ver. Ah, no hay relevo. Ay, 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 ay. La campana. Claro, la tenían ahí. Estaban como niños en piñata, sin palo. Toca la campana. Tiene que hacer la salida. Viene aquí, viene allá. Vamos, vamos, rápido. Ahora sí, toca la campana. Más rápido la deja. ¿Quién la toca? ¡Ay, no la metió! Punto. Para las cobras. Sí, señor. Esa corrida. La cosa se pone dos para las cobras, dos para Leones. Vamos a ver si alcanzamos a ver la corrida que pegó este potro como si estuviera en carreras, en el hipódromo, pero no contaba con que se le saliera. Oye, y a Dayania y a Vane se les olvidó la campana. Claro, y estaba arriba. Paran ahí como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tienen que enfocarse, buscarla con la mirada en el recorrido mientras corren. Vamos con otra ronda. Preparados en tres, dos, uno. Salen los primeros enfocados. Vamos a ver, aquí abajo, arriba. ¡Oh, se fue! ¡Se le salió! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Cuando se sale una... Vamos, Pante, dale. Con toda, tranqui, vamos. Ya ven camino. Toca la campana aquí. Sigue avanzando. Aún poco más calmado. Saben que tienen segundos. Y prácticamente una vuelta de ventaja. Bola aquí, bola allá. ¿Qué pasó? Que ya viene Tati y campana para Leone. Eso, Tati. Bien, Leone. ¿Qué pasó por ahí? No, se salió la bola. Eso fue lo que pasó. Bien, Tatiana. Tres, dos. Vamos arriba. Vamos a seguir. Vamos a seguir, muchachos. No crean, no es tan fácil porque tienen que saber dejarlas con mucha delicadeza en lo posible, ¿no? Porque van muy rápido. Estas pelotas rebotan con mirarlas, así que por eso en la mayoría de los casos se van, rebotan y sueltan. Y nada que hacer. Más control, más precisión, guerreros, preparados. Vamos, con toda. En tres, dos, uno. Va por la primera. ¿Dónde la deja? Una arriba, otra abajo. Ay, bien, bien, bien. No se ha salido. Una aquí, otra allá. Muy fuerte, se le fue. Ay, no, se te salió grande. Ay, ay, ay. Nada que hacer, otra vez que aprovechan. La va recogiendo, la acomoda, la deja aquí, la deja allá. Una y otra vez, se repite. Viene Tati y campana para los leones. Bien, mi Tati, bien, ahí vamos. Cuatro, dos, vamos, vamos. Hay que sumar. Tenemos, ¿cuánto, Cris? Noventa puntos en juego. Eso es verdad. Cuarenta. Noventa, sí. Del extra, cincuenta del de hoy. Así es. ¿Podrá un solo equipo ganarse los dos supercircuitos? Ay, el que se los llegue a llevar, el marcador pintará de otra forma. Bueno, bueno, preparados. Vamos, en tres, dos, uno. Ya casi, ya casi. Yo creo que con este correr de ir, venir, ir, venir, ya están más que listos para este supercircuito. Así que. Sí, esto era calentamiento. Claro, era para eso. Nosotros se nos salen las bolas. No, pero de lado a lado veo bolas azulas, rojas. Vamos. Vamos, Cobra, vamos, vamos. Ahí, ya viene Tor, 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 Campana para las cobras. Ay, qué bueno. Creo que esas dos rondas anteriores ya les enseñaron que tienen que poner con más cuidado los baloncitos para que no se les salgan. Es que son tan grandes que rebotan con mirarlos. Simplemente se dejan con precaución y a correr. Este es un reto de mucha velocidad y es lo que estamos viendo de lado a lado. Un trabajo que tienen que concentrarse y saber cómo acomodan estas peloticas. Las trepabolas. A ver, a ver, Cobras y Leones, preparados. Preparados en tres. Dos. Uno. Va saliendo con mucha velocidad. ¿Dónde la acomoda? O abajo. Se van, vienen. Tocan la campana. Vamos a ver. Otra bola que la deja. ¡Vamos, rápido! Vamos, Cobras. Toca aquí, toca allá. Toca aquí, la va dejando. Viene la pelota. Bien, 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 bien. No se ha salido ninguna. Vamos, Tor. La última. Bien, otro. Bien, bien. ¡Campana! Le salió por fin el lanzamiento a distancia. Para los Leones. Le salió el lanzamiento a distancia. Bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé, parece que tiene un reclamo. Vamos a revisar igualmente. Dice que Mateo salió antes. ¿De qué? Supongo que la campana, pero estamos viendo ahí cómo toca. Pero si Mateo fue el que arrancó, ¿verdad? Sí, aquí es. No, si fue el que arrancó, salieron igualitos. Lo vi y, de hecho, los iba a felicitar porque habían salido bien los dos. Mateo y Pantera. Mateo y Pantera. Los dos suelen salir antes. La verdad. Ah, más bien esto sí. A ver. Ok, o sea, no era Mateo, sino... Pero espérate, miremos al lado izquierdo también. Había tocado la campana. A ver, a ver. Miremos. Primero es este carril. Y luego el otro, miren. Campana y sale. Antes, sí, señor, salió antes. Aquí, señores, el punto es para las cobras. Bueno, ahí está. Ya las cobras también. Perdimos un punto porque Pante salió antes. Hay que tener mucho cuidado, guerreros, con ese tema. Como se la montan ahí, ahí, ahí. Es que de nuevo papaya. Y ahí le cayeron. Esto se llama trepabolas y estamos calentando. Ya viene ese súper circuito por 40 puntos. Y luego el de 50. Sí, otro por 50. Wow, van a terminar rendidos. Preparados, equipos. En tres. Dos. Uno. Buena salida. Vamos a ver dónde la acomodan. Una abajo. Bien ahí. Bien. Vamos. Ay, no, es que rebota, pero no se sale. Ahí va dejando otra arriba. La va. Bien, bien, grande. Van por la última. La dejó, la salió. Corre, corre. Campana para los leones. Eso, muchachos. Bien, mis leones. Bien. Eso. Buen trabajo. Tranquilo. 5 a 4. Vamos arriba, vamos arriba. Hay que asegurar cualquier dado, cualquier oportunidad. Vale, vale, vale. Mírenlos ahí, un trabajo en equipo. Tiene que ser muy rápido. Si uno llega a aflojar, son segundos que se pierden y los otros no van a desaprovechar. Trepa bola. Se llama esto en Guerreros. Claro, casi que no le monía. Le tocó con la piernita también acomodarlo. Prepárense en casa. Vamos, Guerreros. En tres. Dos. Uno. Otra salida que está ahí. Vamos a ver. Una arriba, otra abajo. Corriendo. Bien, bien, bien. Hace la salida. Bien, la deja, la acomoda. Corre. Más rápido, más rápido. Van muy parejos. Y como van las cosas, se le van. Se van a pelear en la campana. Ya la dejó, la lanzó. Viene aquí, viene, viene. ¡Eh! ¿Cómo? Ay. Ay, 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 ay. Pues aquí, familia, y punto. Y dado para los leones. Eso, mis leones. Bien, bien. Buen trabajo, chicos. Bien. A ver, a ver. Atención al dado. El dado dice. Ay, bueno. ¡Quince! Por lo menos. Bueno, señoras y señores. Se les dijo, se les dijo que íbamos a continuar o que íbamos a repetir este reto que tuvimos ayer. ¿Se recuerdan? El de 40 puntos. Bueno, pues debido a todo eso que sucedió al inicio del programa, las quejas que tuvieron los leones, pues producción tomó la decisión de volver a repetir el supercircuito sin quitarle los 40 puntos a mis cobras. Claro. Por esa razón, ya estamos listos. Sí. Ya están respirando los chicos, están haciendo paso de estudio, se están hidratando, porque lo que viene también es mucha agilidad, mucha velocidad y mucha fuerza. Pero, ¿saben qué? Vamos a darle más tiempito, ¿no? Sí, están cansados. Después de esta pausa, venimos con el supercircuito por 40 puntos. Ya regresamos. Estamos listos, ya saben. ¿Cómo se llama esto, Cami? El supercircuito por 40 puntos. Sí, señor, se repite y tenemos todas las oportunidades para sumar. Nos fuimos, León, con todas. En 3, 2, 1. Haciendo la salida y ahí, pensé que se iban al agua. Muy bien. Ninguno lo hace. Ay, ay, ay. Tienen todo. Muy bien, muy bien. Las mismas condiciones, igualdad para ambos. Vamos a ver quién resuelve primero. No es parte, vamos. 40 puntos extras. Vamos a... Ay, se le salió la pelotita. Ay, ay, ay. Se le salió una ida, nada que hacer. Viene todo, remata y campana para las cobras. Ay, pero qué maravilla, equipo. Empezamos a sumar en este supercircuito por 40 puntos. Y ya saben, el primer equipo que haga 3 puntos de 5. Posibilidades. Nadie contaba que iba a pasar esto por el lado de los leones. Se le salían las pelotas. Aquí las tenía que dejar. 1, 2, 3. Y tocaban campana. Era sencillo el capitán de los leones. Le anda diciendo, apretando a Ian, que por favor se cerciore de colocarla bien. Vamos, enfóquense. 40 puntos en juego. Sí, señor. Vamos con otra ronda. Vamos, mis leones. Preparados. En 3, 2, 1. Uy. Vamos, vamos. Ay, no, tú, no, tú. Vamos. Ándale. Ay, ay, ay. Y no se dejó. Cuidado, cuidado. ¿Pero qué trata de hacer? Se va a subir por ahí. No sé qué va a pasar aquí. Ay, se le cayó. No, espérate. No, no lo pateó, José. ¿Pero qué es esto? Niña, póngase de acuerdo. Tiene que seguir. Vamos. Ay, no. Hay que lucharse el camino. Ahora sí toca la campana. Ya viene un Wakanda furioso. Viene ahí la deca. Toca la campana. Hace la salida. Vamos. Ay, ay, ay. Se puso a driblar. Muy bien, Pantera, muy bien. Ya viene el otro aquí. Viene ahí la tercera. Viene la tercera. Eso es, bien. Sí, señor. Campana para las cobras. Ay, me encanta ese punto. Me encanta ese punto. Muy bien. Gran trabajo de Pantera. Gran trabajo de Wakanda. Y de Thor. Ukeguin defraudado con impotencia. No sabe qué hacer porque la entrega toda. Pero no les está funcionando algo. Se están distrayendo como equipo. Se tienen que jugar todo porque son 40 puntos. Bien, Wakanda, por no darte por vencido y continuar. No, no, no. Quedaron muchas bolas los leones ahí. Bueno, bueno. En sus lugares. Les quiero decir que si ganamos cobras, automáticamente tendremos 40 puntos, ¿OK? Vamos, leones. Vamos con todas. Preparados. En tres. Dos. Uno. Ya se la salida. Ahora uno más rápido que el otro. ¡Viene! ¡Cómo! Ay, no, no. Como es la vida. Pero se la pasa en el suelo que pasó. Toca la campana. Ya se la salida ahí. Viene, se avanza. Viene, se lanza a jugar. Pero creo que muy tarde. Ya viene la de ahí. Impresionante el salto de Pantera. Rápido viene Thor. Nada que hacer. Si son cobras, levántense en casa. Campana. ¡Sí! Y 40 puntos para los de las cobras. Camilo. Los de las cobras. Vuelvelo a decir. 40 puntos. Para las cobras. Y muy bien ganados realmente. Hicimos esos tres puntos de una vez. Hicimos un gran trabajo. Y tenemos 40 puntos. Quiero, es que no alcanzo a ver el monitoreo. Creo que estamos a 20, ¿no? 1,885 las cobras. 1,905 leones. Un dado. 20 puntos. ¡Ay, qué maravilla! Y todavía, ojo, todavía falta el supercircuito por 50 puntos. Y todavía falta que Producción me revise lo que les pedí de Vanessa. Será, hombre. Bueno, mientras revisen todo eso, vamos a divertirnos nuevamente. ¿Estamos listos? No, no. Yo lamento interrumpirlos, pero ¿ustedes se acuerdan de los niños guerreros que hicieron los retos? ¿Ya? Pues ya tenemos contacto con uno de ellos. ¡Dale, pues! Desde Turbanado. ¡Hola! ¡Aló! A ver, a ver, que nos llegue la señal. ¿Quién está por ahí? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Hola, hijo! ¡Ay, míralo! ¿Cómo te llamas? Giancarlos Paternina. ¡Ay! Dile, dile, sigue, amor. Giancarlos, qué maravilla tenerte con nosotros en Guerreros. Fue impresionante y fue hermoso lo que hiciste allá en tu barrio, en tu comunidad. Cuéntanos, ¿de dónde surgió la idea? ¿Cómo hiciste todo? Bueno, aproximadamente vamos a tener dos años en este proyecto ahora en el mes de julio. ¡Wow! Y pues todo empezó de la nada porque los niños estaban jugando en la calle y pues se sentían un poco aburridos. Yo me acerqué a ellos y les dije, vamos a jugar guerreros. Y ellos dijeron de una vez que sí. ¡Qué maravilla! O sea, tú eres el autor intelectual. Tú ves niños más pequeños que tú y decides unirlos y ponerlos a jugar guerreros y de esta manera, pues pasar el tiempo, ¿no? De una manera más sana, más segura. ¡Qué gran idea has tenido! Y para nosotros de verdad es un honor que hayas pensado en este programa para tan linda labor. Así es. Giancarlo, te voy a preguntar. Dinos la verdad. ¿Dónde te conseguiste las llantas y ese montón de tuercas? El hielo, compadre. Y el hielo. ¿Dónde te conseguiste todo eso? Bueno, hablando de las tuercas, lo conseguimos en la ferretería. Obviamente nosotros mismos las tuvimos que comprar. Y también lo de las llantas, pues obviamente los chicos de mi proyecto pudieron ir a una llantería y pues es donde nos donaron esas herramientas. ¡Qué maravilla! Oye, Giancarlo, o sea que en Turbana todo el mundo ve guerreros, me imagino, ¿no? Todos pendientes, todos atentos. Pues sí, también la mayoría. ¡Eso! Giancarlo, me acaban de decir algo por aquí, la voz de la conciencia, y me dijeron que eres cobra. No, hombre, no, ya la embarraron. No, ¿sí? Sí, es cobra. Eres una súper cobra y quiero que me digas cuáles son tus guerreros favoritos. Ah, no, pues de aquí, ya que estoy presente, le mando un saludo a Dayan y a Grande y a Alba también. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué bien, Giancarlo, qué bien! Ya, ya, le vas a decir algo. Dile algo, aprovecha, sí, un saludito para... ¡Que le mande un gallo! ¿Que le mande un gallo? Sí. O una foto del gallo, al menos, pues, la fotico ahí. Vamos a hacer el baile del gallo. ¿Van a hacer el baile del gallo? Exacto, que hagan una coreografía, alguna cosa. Bueno, pues Giancarlo, aquí en un juego anterior, Dayan se comprometió que les va a enviar unos gallos de colores para que se los repartas a todos sus amigos, a todos los niños. A las cobras, que las cobras tengan su gallito. Ya, ya. Ahora sí, Giancarlo, de verdad, muchas gracias por preferirnos. Te mando un beso muy grande y me comprometo a mandarles unos gallitos a todos. Eso. Y gracias por ser Cora, un besito y un abrazo gigante. Y mira, te va a hablar también, te va a hablar grande. Hola, hombre, ¿cómo estás? Bueno, un saludo. Gracias a Dios, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí un poquito a las carreras, sabes que esto es en vivo y toca estar corriendo. Pero bueno, me alegra saber que eres un fiel televidente, que tienes la preferencia por este equipo. Y bueno, un saludo y la mejor energía. Vamos para adelante siempre, papá. Ay, tan bello. Y te quedamos debiendo el saludito de Alba porque nuestra Alba está lesionada y ella está por ahora descansando, pero ya vendrá pronto. Lo que sí te vamos a dar todos nosotros a ti es un gran aplauso porque esta es una labor hermosa. Proteger a los niños, ponerlos a jugar sanamente, a competir, a crecer en familia, el valor de la amistad, el valor de la honorabilidad, muchas cosas hay detrás de esto. Gracias, hijo, porque tú también eres un niño, tú no eres un mayor, pues así que digamos un adulto. Así que qué bella labor y de esa forma se hace patria, hermano, de verdad. Qué bonito, qué bonito es esto. Seguramente tus papás están muy orgullosos de ti. ¿Quieres decirle algo a los guerreros? No, que los admiro demasiado, tanto Cobras como Leones, a toda esta gente, a Cristina, a José, a Potro, a Kevin, a Tatiana, que los admiro también demasiado. Ahí están. Que nos están viendo. Pues yo también quiero enviar un mensaje a todas las personas que nos están dando en ese momento a través de sus pantallas, que este es un sueño para mí, también tanto como de los niños que hacen parte de mi proyecto y que les quiero decir que los sueños sí se cumplen. Sí, señor. Se cumplen. Qué grande. Aplauso para ti, Giancarlo. Y abrazo para todos los niños guerreros. Giancarlo, papá, ¿y yo qué? ¿No me vas a saludar a mí también? Al poeta. Al poeta. Oye. Un abrazo a mi hermano. Dedico un poema, dedico un poema. Un poema, un poema. Pantera, tú a él, a Giancarlo. ¡Oh, Giancarlo! ¡Oh! 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 ¡Oh, Giancarlo! Déjalo, déjalo. Me sorprendiste hoy. Todos nuestros compañeros, te mandamos un abrazo de corazón. ¡Eso! Le va saliendo mejor, le va saliendo mejor. Mira, Giancarlo, es el único poema que le ha medio salido bien. El Cris y los leones también queremos mandarles saludos, ¿no? Tati, Ian. Otro. Giancarlo, yo de parte de los leones y toda esta familia, yo sé que eres Cobra, pero de verdad nosotros admiramos a todas esas personas que ven este programa porque de verdad son un apoyo muy grande. Nosotros lo que queremos es motivar y sembrar en este país grandes deportistas, que Colombia sea tierra de deportistas y por qué no soñar con un mundial de guerreros o unos olímpicos de guerreros y algún día poderlos nosotros ver. Eso es lo que nosotros sentimos desde acá. Gracias de corazón. Un abrazo. ¡G Giancarlo! Te mandamos un abrazo muy especial, infinitas bendiciones para ti, para tu familia y siguen esta linda labor porque estás construyendo sociedad, ¿ok? Eres un gran líder y eres un gran ser humano, ¿ok? Bueno, Giancarlo, muchas gracias por la oportunidad. Dios te bendiga, saludos a tu familia, a ti, todos en Turbana, a todos los niños. ¡Gracias a todos! ¡Espero los gallos! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ya están en una caja! ¡Van a llegar allá sus gallitos! Vamos a seguir jugando entonces. ¡Qué lindo esto! Una maravilla de verdad que se nos infla el corazón de felicidad y de gratitud por todas estas manifestaciones y a seguir jugando, Cris, porque se nos va el tiempo y tenemos 7.35. ¿Tenemos un reto por 50 puntos? Sí, nos falta un supercircuito por 50 puntos. Ah, bueno, pero aquí le vamos a bajar un poquitito. Y además que miren que con la llamada de Giancarlo se nos encendió la llama del amor, pero aquí se va a encender la llama del saber. Llama del saber. Espero que se diviertan en casa. Saludos reiterativos a los niños guerreros allá en Turbaná. Me quedo con la duda, allá ¿quién les narrará? Cuando quieran voy, les narro. Seguro tiene narrador, seguro. Bueno, y comienzan Los Leones. Vamos, muchachos. La categoría es... Está fácil, ¿no? La 1, sí. Tan, 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 tan. La 1, sí, la 1. Para que pasen a toda. Nombres, así, el que sea. Nombres de mujeres. En 3, 2, 1, Mónica. Eso, rápido. Chalón. Ah, es que dónde no es. Camila. Sigan, sigan. Camilo. Sí. No, mujeres. Alba. No, Potro. Mujeres. Camilo es hombre. Carmina. Alba, Alba. Cristina. Sí. Carla. Sigan, sigan, sigan. Sonia. Linda, Vane. Jimena. Cintia. Sofía. Vanessa. Gloria. Jessica. Lupita. María. Luna. Amanda. Estela. Gladys. Yolanda. Esther. Melisa. Carmen. Valentina. Ángela. Jillian. Mi mamá, Ligia. Mi mamá, Lucero. Dorita. Fabiola. Armanda. Mi mamá, Aura. La hermosa Jennifer. ¡Ey, Aura! Armanda no lo vale la producción. ¿Quién? Armanda. Armanda, ¿no? Ah, sí, pero ¿por qué no? Eso es el nombre femenino. Bueno, eh... Jennifer. Dale, dale. Arcadia, Arcadia. Arcadia. Nubia. Sí. Yolanda. Sí, rápido. Mirelia. ¡Ya lo dijeron! Pero tanto nombre de mujer. ¿Cómo se metraban ahí? Yo hubiera pensado en todas las primas, las tías, las amigas. Claro. Ay, Dios. Un familiar por ronda, hubiera dicho yo. Claro. Con solo quedarse ahí, ya tiene una lista larga seguramente. Si ustedes en casa escucharon su nombre, un saludo enorme y abrazo para ustedes. Desde Guerreros Cobras versus Leones. La llama del saber está encendida y en esto consiste, la llama le da el tiempo y cuando ya se apaga, ahí está. Se va y se va. Y en casa también pueden tener en cuenta este jueguito para que se diviertan, sí. Atentos, mis cobras. Categoría, nombres de hombres. En tres. Dos. Uno. Anaximenes. Uber. Miguel. Emilio. Milton. Concepción. Anaxágoras. No, Concepción es de mujer. Concepción. Andrés. Exacto. Kevin. Juan. Kevin. No, ya lo dijeron. Kegwin. Dijeron dos veces Kevin. Arriban. Kegwin. Ya lo dijeron. No, no lo habían dicho. Sí, lo han dicho. Erwin, Erwin. Pitágoras. Seguro que dijeron Kegwin. Ahora lo repetimos. Terry. Bambán. Carlos. Roberto. Arquímez. Carlos. Potro. Carlos, ya. Esteban. Bien. Chayán. Ramón. Octavio. Alfredo. Anaximandro. Octavio. Dano y Kenon. Fernando. Luis. Luis. Luis ya lo había dicho. Sí, lo habían dicho. Era Carlos. Lo que hay que revisar es el Kegwin, que fueron como tres Kegwines. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin y Kevin. Kevin y Kevin. Kevin y Kegwines. Kevin es muy parecido. Señores, entre Kevin, Kevin. Aquí hay punto para Leones. Eso, mis Leones. Bien. Bien. Bueno, pensé que las cobras iban a estar más raras. Pero con nombre es muy fácil. No, José. Es que nos, ahí lo que nos sucedió fue el nombre de Pante que se devolvió y no sé qué. Bueno, en fin. Concepción. Pero Pantera sigue diciendo que sí es de hombre. No sé si es que conoce a algún hombre que se llame así. Pues a nosotros no nos valieron Armanda y pues debe haber alguna Armanda. Bueno, si hay algún hombre llamado Concepción que nos escriben en la red de Guerreros Colombia. Seguro sí. Y Armanda también. Pero que se llame Concepción. Bueno, siguiente categoría, ¿cuál es? Muchachos. Fácil. Solo piensen. Objetos en la cocina. Muy fácil. Dos. Uno. Cucharas. Rayador. Cuchillo. Pela papas. Sartén. Cuchara pequeña. Picadora. Pitadora. Airfryer. Licuadora. Olla express. Mesa. Sanduchera. Colador. Guaflera. Bien. Esprimidor. Sí. Pinzas. Sí. Tijeras. Sí. Tabla para picar. Sí. Destapador. Extractor. Sí. Microondas. Bien. Sacacorchos. Bien. Vino. Sí, sí, comida. Vasos. Aceite. Sí. Horno. Sí. Estufa. Bien. Mercado. Carne. Sí. Cafetera. Sí. Arepitas. Sí. Copas. Sí. Verduras. Sí. Arroz. Ah, sin poder. Huevos de tres yemas. Claro. Papas. Sí. Cebolla. Sí. Arroz. Ya lo dijeron. ¡Canahoria, zanahoria! Cebolla, cabezona. Sí. Tomate. Pero es que yo no entiendo. Sí. Es un objeto, no son alimentos. Pimienta. Pastas. Bien. Cucharón. Sí. Escurridores. Sillas. Sí. Mesa. Ya lo dijeron. Eh, copas de vino. ¡Ay! Y ya lo habían dicho las cosas. Yo tengo una pregunta. Es que la categoría son objetos de cocina, no alimentos. Es que, Cris, hay unos objetos decoradores que son así. Sí. Sí, pero no han visto, no han visto, yo he visto, en mi casa yo tengo, hay cositas de frutas, de frutas, de frutas. Categorías. Espérate que pasen ellos y discutimos. No va a pasar nada porque allá no hay alimentos y van a decir de todo. Pero encontrarán otras cositas, ya verás. Bueno, bueno, ustedes en casa, ¿qué tantas cosas se imaginaron? No, empezaron a recordar, imaginarse la cocina, qué es lo que tenían ustedes en la cocina. Se identificaron con lo que me iban mencionando. Les cambia la categoría, muy seguramente a las cobras. ¿Qué irán a decir? ¿Qué les saldrá? Ya veremos. ¿Estamos preparados? Ya está guacán. ¿Qué te lo ingeniamos? Guaquita, escucha. Sí, señora. Todos, equipo, escuchen. ¡Pantera! 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 Ya, escucha. Escucha para que te concedan. Escuchen. La categoría es objetos en el cuarto. En tres, dos, uno. Computador. Cama. Una blusa. Colchón. Cuadros. Tablas. DVD. Tapete. Un short. Base de cama. Ropas. Celular. Play. Lámpara. Zapatos. Ganchos para la ropa. Lapiceros. Aretes. Plancha. Cubrelecho. Chanclas. Lámpara. Calculadora. Mesa de plancha. Lámpara, lámpara, ya la dijeron. La lámpara, ya la dijeron. Tor. Televisor. Ya la dijeron. Cualquier cosa. Mesa de noche. Sí, mesa de noche, bien. Calculadora. Bien. Mesa de planchar. Sí. Gafas. En el cuarto. Sí, yo la voy a ir abajo de la cama. Sabanas. Sobre sabana. Sobre sabana. Libros. Medias. Control. Florero. Calzones. Pantalón. Equipo de sonido. Audífonos. Cartas de amor. Tablets. Ay. Eso, bien. Perfecto. Todas esas cosas pueden estar. Pero la de los leones valió. Pero si eran objetos. Pero es que son objetos que hay. Eran objetos. Sí, no se inventaron. Pero nosotros no inventaron nada. Es como si nosotros hubiésemos dicho lavadora. No, pero no. Hay una lavadora de palo que se pone en el cuarto. Exacto. Pero dijeron mesa de planchar. Pero vengan, ustedes también son creativos que pelean. Hicieron su buen puntaje. A lo mejor ganaron. Tranquilos, tranquilos. No, no ganamos. Punto para Leones. Eso. Bien, Leones. Claro, lo salvaron los alimentos. Bien, muchachos. Bien pensado. En la cocina hay alimentos. Mal hecho, porque esa no era la categoría. Ay, ay, ay. Está así de caliente como esa llama del saber. Bueno, bueno, las categorías. Espero que ustedes en casa se les vayan ocurriendo y mencionando otras. Las que no se les ocurran a los guerreros, ustedes díganlas en casa. Se van preparando los Leones. Bien puestecitos ahí. Así que vamos a ver qué categoría les sale ahora y qué tanto ingenio sobresale, sobre todo en esta nueva ronda. Leones, preparados. Bueno, Leones, mucha atención. ¿Instrumentos de cuerda? Uy. En tres, dos, uno. ¿Guitarra? Sí. ¿Violín? Sí. ¿Luke Lele? Sí. ¿El piano? ¿Cuerda? Sí. ¿Tiene cuerda? ¿Celo? Sí. ¿Guitarrón? Díganme uno. ¿Bajo? Sí. ¿Violón-chelo? Sí. ¿Ya dijeron guitarra? Ya. Sí. ¿Violín? Ya. Ya, no, rápido. ¿Bajo? ¿Viola? Ya, eso, sí, sí, bien, bien. Ay. Ay. Arpa, arpa. Arpa, bien. ¿Sería el quinto? El quinto, sí. ¿Y el requinto también? Y el requinto, sí. ¿El cuatro? Y el cuatro, sí. ¿Guitarra eléctrica? Sí. Sí. No, porque a mí. Uy. ¿Cuál será? ¿Cuál? ¿El tres? No, el tres no, el que yo se podía ir ahora, es el seis y el siete. ¿El cuatro? ¿El piano de cuerda? La cebolla, la cebolla. ¿El piano de cuerda? No. ¿Ya lo dijeron el piano? No, no, no. ¿El tomate? No. ¿El piano? ¿El tomate? ¿La cebolla? La cebolla cabezona, no. ¿Cuáles nos faltaban? El tomate. La cebolla, la racacha. Eso. Nos faltaron. Las tapas de la olla de la cocina. Claro. Nos faltaron varias. ¿Qué instrumentos se les ocurrieron en casa que no hayan dicho ellos? Los instrumentos de cuerda A. A veces se cierra un poco la categoría y muchas veces nos quedamos en los básicos, en los más conocidos, cuando seguramente hay muchos más y más. Ahora les saldrá otra similar. Vamos a ver, porque las cobras ya están más que listos. Preparados en casa y ustedes también, guerreros. Bueno, esta categoría la veo difícil. Sí, los instrumentos son complejos, claro. Está difícil. Sí podemos, Cris. Instrumentos de viento. En tres. Dos. Uno. Armónica. Armónica. Flauta. Sí. Saxofón. Bien. Bubusela. Sí. Eso no es instrumento. Trompeta. Sí. Claro, es africano. La quena. Trombón. Dulcaina. Dulcaina. Flauta. Ya lo dijeron. Doble flauta. No, ya lo dijeron. ¿Cómo se llama la de tres? Triple flauta. ¿Cómo se llama la de tres? Trombón, ya lo dijeron. Trombón. Ya lo dijeron. Lauta de juguetes de tomate. No. Sí, Dino. ¿Cómo se llama la de tres? ¿Cuál? Yo sé cuál es la que ella quiere decir. Sí, yo también. Bueno, sí, la dulce, sí. Yo me quedé sin la mía. ¿Cómo? ¿Para qué se la dijo? Trombón dulce. No. Trombón salado. No. Ay, tan dulce. Toma tu dulce. Ay. No, estaba difícil. Muy duro. Faltaba. Pero mira, tenían el clarinete, el oboe, la tuba. Clarinete. Sí, no, se quedaron ahí. El bombardino. Nada que hacer porque aquí hay punto. Y dado para Leones. Maquena. Ay, ay, ay. Tres a cero. Dado para los felinos. Bueno, Leones, vamos. Vamos a su march. El dado dice. Dice. ¡Quince! Eso, bien. Quince punticos más. Ahí vamos, poco a poco. Y escuchen esto, mil ochocientos ochenta y cinco. Pues ahí van sumando las cobras por ahora. Que me confirmen mil ochocientos veinte. Treinta y cinco punticos. Uy, ahí vamos. Y escuchen esto también, Cami. Sí. Ya nuestros televidentes y nuestra familia guerrera está viendo lo que tenemos a nuestras espaldas. Y es precisamente ese súper, hiper, mega recontra circuito que estamos esperando por cincuenta puntos. Por cincuenta puntos. Cami, anúncialo de una vez como se merece. ¡El súper circuito por cincuenta puntos! ¡Ay, ay, ay! Prepárense porque está súper, hiper, mega recontra difícil. Por cincuenta puntos. Estamos listos, señoras y señores. Súper circuito por cincuenta puntos. Vamos, mil leones, con todas preparados. Vamos, cobras. En tres. Dos. Uno. Y eso van a impulso al agua. ¡Ay, ay, ay! Así tienen que ingresar a este túnel y así se van empapados. Muy bien, muy bien, muy bien. Saben lo importante, que son cincuenta puntos. Lo dije al comienzo y podría estar pasando. Muy bien, Wakanda, muy bien, vamos. El equipo que se gane estos dos circuitos que tuvieron hoy, pues, marcará una diferencia tremenda. Cortando. Así, mojadito, ya lo cortó. Toca la campana aquí, rápido, avanzando. Corta acá, tampoco. Se fue, se lanzó. Vamos, cobra, vamos. Eso es Thor. Y ya viene camino. Tiene que, no, ¿cómo? Impresionante. Me encanta cómo lo está haciendo Thor. Qué rápido. Muy rápido, hay que decirlo. Como ventaja, ya acá se agarra. Rápido saliendo. Muy veloz, Thor. Muy bien. No, no, no saben lo importante, que son cincuenta puntos. Vamos, Thor, vamos. Cuanta en mano, se ruce una otra. Cortando, cortando, cortando. Listo, listo. Ya lo corta, avanza. Bien, bien, muy bien. Ya lo corta, avanza. Rápido que lo tiene. Trepando, se le van al agua. Tiene que pasar. Vamos. Vamos, Pantera. Toda tu velocidad la necesitamos. Vamos, Kevin, vamos. Kevin Pantera, no tiene nada. Listo, listo, Pante, vamos. Se le va la caula, se va metiendo. Vamos, Kevin, vamos. Listo, Kevin, lo cogiste. Bien. Rápido, Pantera, rápido. Importante lo que hizo Kevin. Vamos, Carpintero, rápido. Adelantando aquí, guante en mano, se ruce la otra. Corta. Ay, ¿qué pasó, Carpintero? ¿Cómo se le fue? Y ahora la definición la tiene nada. Vamos a ver cómo lo hace. Oh, Kevin. Esto va muy rápido, pero son tres peloticas de esas en su totalidad. Bien, bien, bien. Que tiene que dejar en su lugar. Muy bien, Pantera, muy bien, Pantera. Se le salió, Kevin, se lo tiene ahí, lo tiene a nada. Ay, 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 se le salió. Otra vez. Bien, Pantera, dos. Muy bien. Me gusta este supercircuito. Vamos, mis cobras, vamos, mis cobras. La última viene a camino, viene acercándose, ya la tiene ahí a nada, a nada, a nada. ¡Campona! ¡Para las cobras! Tremendo puntazo el que se acaba de hacer, mi equipo, con una, pues, con... Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dímelo, dímelo. Dímelo, Kevin, dímelo. Bueno, es que nos dijeron que era necesario ponerse todo el guante y no medio ponérselo. Sí. A nosotros nos dijeron, hey, se lo estaban medio poniendo. Sí. Pueden revisar con cámara. Oye, ¿cómo se cambiaron los papeles? Ahora los leones son los que se quedan. Aprendimos, Cris, aprendimos. Aprendimos. A nosotros nos quitaron, perdón, a nosotros nos quitaron una ronda de un supercircuito porque no estaba bien abrochado el casco. Pero es que una cosa es abrochar un casco y otra cosa es tener la protección. Por eso no la tenía. No, yo no puedo creerlo. No la tenía. Claro que tenía la protección. Lo pueden mirar en la repetición. Claro que tiene la protección. Y las gafas y el tapabocas. También tenía todas las protecciones. Que no se haya puesto el guante con todos los dedos metidos. Pues por eso fue que se quedó Kevin poniéndose el guante. No, van a decir que fue eso. Que yo me quejé que Kevin no se puso el guante, que se demoró mucho. Lo están diciendo porque perdieron la ronda. Porque Kevin no lo tenía completo. Así que no estén hablando. Lo están diciendo porque perdieron la ronda. Pero todo el mundo se puso guante así. Es obvio que la ventaja que tomaron el cerrucho, por no ponerse el guante. Kevin, yo llegué primero que tú, 10.000 años luz aquí. Kevin. Es que la cosa también es tener el guante puesto. Tampoco hasta el fondo, pero que proteja la mano para evitar accidentes. Todos metimos la mano completa. Que nos lo aclaren y nosotros también hacemos lo mismo. Tevi, y tenemos doble guante. No, no, no. Pero es que no hace falta. Hay que ponerse el que está en el juego. Sí, no lo pusimos. No puedo creer. No lo pusimos, pero igual tenemos otro guante de protección también. ¿Cómo se invirtieron los papeles aquí? Ahora los que más se quejan son los leones. ¡Wow! Y lo vas a seguir viendo, Cris. No, no, increíble. Miren, se está revisando. Vamos a ver la repe. Y vamos a mirar atentamente qué fue lo que pasó aquí. Atendemos los reclamos de leones, de las cobras que están diciendo que no. Y vamos a analizar a Kevin, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Miren el guante. No le abría, no le abría. Ahí se lo empieza a colocar. Kevin no. Y aquí está. Y mira lo que está. Mira, se están quejando de que no se lo ponía bien. Pero entonces ninguno de los dos se lo puso. Se lo puso bien, mira. Entonces no vale el punto. Quedó en la mitad. Como que no vale el punto. Entonces lo tienen que hacer bien ambos. Lo que sí vale el punto. Padrina, claro. Cuando no se lo ponen. Mira, mira, Pantera, Pantera, Pantera. Miren ahora Pantera. Lo tiene igualito como Kevin. Exactamente. Igualito. Igualito. Perdón. Me da pena con ustedes. No sé qué reclama, te visité. Está cometiendo el mismo error. Bueno, pero entonces si se hizo mal, se repite la ronda. No, me parece. Padrina y madrina, dos cosas. La primera. Cuando nos dimos cuenta de eso, le dijimos a Kevin que no se pusiera entonces el guante. Una y la segunda son las coderas de Pantera. ¿Qué? Mira las coderas de Pantera serruchando. Ah, ok. ¿Cómo? Veámoslo muy bien. Veámoslo. Ah, pero eso. Oye, pero la cogiste en el aire, Teddy. Veámoslo. Qué virtuoso eres. Pues, Chris. Mira, con el peso. Perdón, pero ustedes pusieron las cosas así y lo vamos a hacer. Vamos a mirarlo todo. No, no me parece justo que ahora salgan con que le van a quitar el punto a las coderas. Ay, a mí me quitaron el punto porque Nati no tenía abrochado el casco, por Dios. Claro, porque eso es grave. Y le dieron la ronda. Eso es grave. Vamos a ver qué fue con lo de las coderas. A ver, sí, 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 no. Aquí está Pantera, miren la posición. Sí, señor. Perdóname, pero las coderas de los codos no están bien puestas. Perdóname, pero las coderas se le pudieron bajar en el recorrido. Chris, ¿por qué no revisamos las protecciones de Mateo? Por eso. Mateo las tenía abajo. Bueno, entonces por eso. Mira, mira, con el movimiento del cerrucho se le va bajando la codera. Eso no es culpa de él. No, la llevaba abajo desde que llegó ahí, es cierto. No, no, no. Es cierto. Vamos a ver por el otro lado. Miren, chicos, es que de verdad, ustedes ponen las cosas así. Pero no somos nosotros. Bueno, producción. Yo hablo para producción, exacto. No voy a meter a las cobras. Pero a nosotros nos quitan el punto y se lo dan a las cobras porque Natino se le desabrochó en el recorrido su casco. Entonces, pues perdonen cobras, pero nos toca a nosotros, a mis guerreros, apelar a lo mismo. Pues hay una cosa que es completamente normal, que el agua le baje un poquitico nada más a uno la protección. Pero otra cosa es tenerla aquí. Pero bueno, que de fin a producción y ya, para que no discutamos más, que no es la idea. Yo creo que el problema no es de cobras y leones, ya hay producción, tiene que decidirlo. Bueno, pues quiero decirles algo y es que el tiempo se nos agotó. Esto generó tremenda polémica y por fortuna, pues esto queda aplazado hasta mañana. La producción puede analizar y mañana nos darán el veredicto final. A continuación, Cuna de Lobos, una historia de verdad muy cautivadora y también CMI, no se lo pueden perder. Chau, chau. Feliz noche.